Pasa el tiempo, y no te veo, y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás, que traño el bellaqueo, la noche del perreo, dime dónde estás, dime dónde estás, que mirando la foto, de cuando chingamos, bonitos recuerdos, de cuando nos escapamos, no comimos en el car, al cuarto, ni llegamos, desde que te anudaste, a mi mente desmudaste, esto es la foto para partir, lo de tuyo en el balcán, te lo estás con un blanco, te lo dejo, te lego la aplicación, dime si fue que volviste con el caca cabrón, porque a mí no me molesta, sé tu chillo, tú no eres monja, ni yo me lo guío, me tienes loca, ese culo está en pío, si se ve un olif a la baby se hace mío, loca, con que le haga cosas con mi boca, hace tiempo no le hago y ya toca, ay, me tiene mirando tú, tú, tú de cuando chingamos, bonitos recuerdos, de cuando nos escapamos, no comimos en el car.. ¡Ay ay ay! ¡Ay ay! Oigan, escuchenme. Escuchenme, bros. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? ¿Me están escuchando o no? Sí. Ok. Verga, eso no era lo que quería que escucharan Pero ya que estamos en confianza Verga, todo me pasa mal Ahora les iba a decir que tenía vergüenza de poner mi cámara Porque no estoy acostumbrada a los cambios de looks Y ahora sí que tengo vergüenza de poner la cámara La puta madre que me parió La puta madre que me parió Miren, ¿saben qué? Voy a pasar de este tema Ya ni siquiera les voy a hacer pedo por poner la cámara Estoy más rubia que ayer Hola, ¿qué tal? Soy Arigenfles, la queructa Miren qué lindo, ¿verdad? Muchísimas gracias por estos metazos de Cat Games Y higiene, higiene, higiene Hola, gracias por los dos meses ¿Por qué me dices tonta? ¿Qué te pasa? Edgar Poggy, gracias a mí por la sub de Prime Te agradezco mucho Me siento rara, tengo que decirlo Porque nunca traigo los labios tan oscuros Y no me lo puedo quitar Literal no puedo quitar el labial Por eso siento que me veo así extraña Pero voy a intentar pintármelos de otro color Bien, no se está logrando No se está logrando Pero bueno Nuevo look de momento Cambiará un poco Nada más que haciendo más rubia Creo que lo pueden notar Sup, Dani Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Miren qué bonito brilla Y ya Es lo que hay Es lo que hay Nada más me puso un poco más rubia Y pronto volvemos a las extensiones Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Nunca sé cómo tomar la X Y como Gani Gani Goni Goni Me encantas Ay, qué bueno que les gusta Me siento como sexy En plan como Aleli Gracias por los cinco meses Muchísimas gracias Thank you Enamorada de Aripelona Pues disfrútenla Que pronto se les va Cinco meses Con la mejor Oigan, estoy nerviosa Soy los nervios andantes Ay, espérenme Jorge Mo Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Alexa Estoy en mi estudio Bienvenida princesa Ari Madres Gracias Jorge Mo Johnny Rodríguez Gracias también por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Sí, me siento medio rara Me siento medio rara Porque Pues no sé Es un cambio de look Siempre los cambios de look Son raros Aricito El día que estés Desde mi cumple Estarás en español Ay, Fátima Feliz cumple Divina Que la pases muy bien Y la pases chulo Me encanta tu pelito Ay, gracias Te ves más grande Me gusta Me gusta Daniela Bravo Gracias por los tres meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme El natural ya no hay en ningún lado O sea, de mi cuerpo No pueden encontrar el cabello color natural Se fue Se fue en el olvido Ayer sé que había En mi raíz Lalo Cruz Gracias por los 500 mitazos Muchísimas gracias Thank you Ayer sé que había Lo tenía como por acá Pero ahorita sí que estaba un poquito más clarish Eh, ¿qué me preguntaron? ¿Hay science? Sí Sí hay science Catherine Uribe Gracias por los cinco meses Muchísimas gracias Por el apoyo Thank you Y hoy me puse Ropa de ejercicio Aunque no haga ejercicio Hola, dije Te amo mucho Me puedes mandar Ropa de ejercicio Aunque no haga ejercicio No, tengo que hacer ya Eh, ya me urge Resident Moto Gracias por los cinco meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Pero, ¿saben qué me está pasando últimamente? Quiero ir al gimnasio Y luego salgo de viaje Entonces llevo como cuatro viajes seguidos Que no me dejan ir al gimnasio ¿Y saben por qué? Emes es Aisha Gracias por las subas Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Es una buena excusa Es una muy buena excusa Pero, ¿por qué quiero ir? ¿Saben qué? Denme chance, güey Por mis pantuflas o mis crocs Ok Es una buena excusa Les explico el por qué Porque es horrible Andar en el aeropuerto Caminando, caminando, caminando O estar sentada En un vuelo de 12 horas Así Cuando te duele hasta la vida Entonces por eso no he ido al gimnasio Porque digo A ver, voy a viajar Se me tarda en quitar el dolor del cuerpo Cuatro días En cuatro días me voy Y no me quiero ir a dolorida de viaje Y así van cuatro viajes seguidos Que no me dejan estar en mi casa Por cierto, hablando de otras cosas Tengo esta mierda que no sé cuándo usar Es el reto este de una papa Literal, una papa Del chile más picoso del mundo Que es el chile del Carolina Reaper Más Scorpion Pepper Lo conseguí después de no sé cuánto tiempo Queriendo conseguirlo Y tengo miedo Siento que va a salir mal Porque lo he leído Y he visto Que la gente se vomita Que la gente se ahoga Que la gente convulsiona Que la gente... O sea, literal pasa de todo Cuando pruebas esta cosa Tengo miedo de hacerlo en stream Porque no... Luego tengo manera como... Imagínate que me estoy... Y no la puedo apagar Entonces quiero hacerlo como bajo supervisión De que si me pongo mal O si me pongo a vomitar Alguien pueda quitar de que la cámara No lo haré hoy Lo haré yo creo que regresando de España Cuando alguien esté a mi supervisión Me costó 400 pesos Una puta papa Literal es una puta papa Una No es una bolsa No O sea, es una papa Y estoy nerviosa De hecho no lo he abierto Mira, no, no está abierto No, déjame todo cerrado Vamos a verlo Vamos a verlo cuando Ya lo vaya a probar Pero... Si me ven vomitar Siento que ya no me van a querer O sea, si de por sí Hoy lo saludé de la peor manera posible Ahora imagínense Si me ven vomitando Ya es que yo... Ya me entierro Yo... ¿Yo para qué quiero seguir viviendo vergüenzas En esta vida? ¿Cómo no? No mames ¿Cómo no? ¿Me siento estafado? ¿Por qué? No, ahora todo el mundo estafado O sea, estafado que de... ¡Gimena! Espérame, déjame encuentro tu nombre Espérame, espérame, espérame Hola, Ari, me saludas Me llamo Emilio Soy tu fan ¡Ah, Emilio! ¡Hola! ¿Cómo estás? Y Jimenaro Gracias por las son bonitas Porque te la pases muy bien Muchísimas gracias Ari, casi con tus vergüenzas Te queremos O sea De Cami Gracias por las cinco meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme ¿Saben qué me pasó la última vez? Que comí Como mucho, mucho picante Bueno, no del picante Que solo acostumbrar A comer Si no ¡Ay, gracias Cami! ¡Qué linda! ¿Se acuerdan una vez Que Ama estaba en Twitch? Que comprobamos el ramen Este muy picoso Pero que le echó picante De más Jasmine Gracias por las tres meses Muchísimas gracias Te mando un besote enorme El picante Me puso Tan rara Que era como Si estuviera drogada Bueno, no sé Cómo se siente estar drogada Porque nunca le he hecho Donde Drugs Kids ¿Qué tal te encuentras El día de hoy? ¿Y tú? Pero, pero En verdad No podía dejar de reírme Era de que O sea, literal No podía parar de reírme Entonces Siento que me puede pasar algo ¿Y si ya chinga a su madre Y lo hago? No, 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 no No, y si sí lo hago No A ver, podría No Gracias, Mari Betrejo Por los 100 bits Thank you Vas Es que ahora uno va a poder rolear Y hoy Es muy importante el rol Vargo Gracias por los 5 meses Muchísimas gracias Tenky Te mando un besote enorme Hoy en el rol Ay con cuerno de chivo Y bazooka En la nuca Volando cabezas El que se atraviesa Somos sanguinarios Recodio en un día Todos Nos gusta matar Poder levantones Amo los mejores Siempre hay caravana Toda mi pleba Entonces no me lo puedo perder No me lo puedo perder Harry, hace unos pocos días Fue mi cumpleaños Podrías felicitarme Aunque sea atrasado Jeje Ey, bye, valesita Gracias por esos 200 bitazos Espero que te la pases muy bien En tu cumple Bueno, que te la hayas pasado bien My fan de Señor Orumple Gracias por las 100 bits ¿Cómo estás? Oigan Danmin Gracias por las 2 Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Estoy pensando Que soy muy triste Porque no puedo estar En el episodio final De Tortilla Literal Sentía como Algo dentro de Lotso Cambió en ese día André Monterroso Gracias por las 5 meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Literal Estaba de que Sentada en la silla Mientras me pintaban El peli Sonaba de fondo El violín más pequeño Del mundo El Viendo todos en vivo Disfrutando juntos Y era como Gracias por estos 5 mesazos Gracias André Monterroso Te agradezco mucho Yerquito Gracias por las 1.000 bits Yo también te amo Chiquitón Chiquitona La base Sí Vi que nos rodearon Pero Yo ahorita no entro a Ross Entro hasta mañana Y como por la tarde Mañana no poniendo tan tarde Pero sí tarde Ay Ramirez Gracias por la sopa Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme En la casa de la Barbie Nunca la terminaste No Porque es que no No se iba a usar O sea Literal iba a ser terminarla Por gusto Dana Gracias por los 4 meses Muchísimas gracias Te mando un besote enorme Quiero hacerla Para el próximo tortilla Pero es que es que es una Es que es que es que Es que es una casa Muy grande Yo también los uso mucho Hasta en Whatsapp Gracias por usarlos Me costaron muy caros Ay Quiero a Milen Gracias por la sopa Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you El chisel de Focus Focus debe odiarme Literal No merezco a Focus Creo que lo voy a ver Ahora en España Le voy a dar un abrazo Tan grande Que nunca le han dado En su vida Y le voy a decir Perdóname Soy una mierda Berserker Gracias por las 5 subs Megaladas Te agradezco mucho Muchísimas gracias Thank you Hoy siento mi voz Muchísimo mejor Ojo No en el ámbito Donde lo necesito Para cantar Porque sé que Ahorita no me da Pero miren Ven Ya no está tan ronca Ven Sí Ya no estoy tan ronca Antes estaba más ronca No podía hacer eso Y cuando quería como que Hacer algo era como Pero ya estoy mejor Hoy la sentí Que liberada Literal Estoy como Hoy siento que puedo gritar Yo creo que por eso Me siento más contenta Oye y parece que estoy desnuda No traigo un bra Yo creo que por eso Como que hoy Me siento más contenta Porque es que Neta siento que soy yo Madres Literal Llevaba como 3 meses seguido Que Ay que pedo Soy Oregon please Y ya Ahorita sigue que Ey que pedo Soy Oregon please Y estoy feliz Estoy feliz Tony Gracias por los dos meses Muchísimas gracias Te mando un besote enorme Hola Drax ¿Cómo estás? Ariando es sport Sí Pero en realidad No hago una chingada Muchas gracias Tú también eres el mejor Tonic Fernando Cano Gracias por los cinco meses Muchísimas gracias Por el apoyo Thank you Te mando un besito enorme Pronto Carla Pronto Pronto vendrán Ariana la de los Game please Jimenaika Gracias por las subes Porque te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Oigan ¿Se acuerdan del otro día De lo del payaso este Que me hicieron el albúr Y que no lo entendí? Creo que lo entendí Hoy porque vi algo Kurome Gracias por las subes Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Literal Perdón por el retraso No Hice ese sonido Si ya no funcionó Mi garganta Bro Gracias Gracias Anderp30 Por regalar ese subes Kurome Y Ari Mi florecita Qué bonito nombre Gracias por los 100 bits Thank you Ari ¿Cuánto cuentas? ¿Qué? ¿Cuánto que cuentas? ¿Qué? ¿Qué? Gracias Ari ¿Cuándo cuentas Un story time? Pues Buena pregunta Tampoco tengo Tanto que contar Soy una mierda Nunca hago nada Ay Siempre me la paso Aquí en mi casa Ah Dani Gracias Gracias por estos 5 Susos Ahorita salen ¿Vale? El cangris Gracias por los 50 bits Muchas gracias No tenías por qué Mil mil Gracias Ahorita sale como en Nueve minutos Pero saldrán Te lo prometo Ah Corazón Saluditos Checo y Uriel Ay ¿Qué me pasa hoy? Quiero Quiero rehacer El meme De yo tirada Ahí en el piso Natalia Gaming Gracias por los 50 bits Muchísimas gracias Thank you Pero luego Me va a dar frío Porque Es que no Está la colchita Abajo Tengo a Tessa en pijama Mikey Max Gracias por los 5 meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Mmm 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 Ay Hay hombres Siendo a Tessa en pijama Déjenme mi oculto Antes de que se vayan Y luego ya saco mi coche Diana Tanguerra Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Ah Estoy en un garaje Público en pijama ¿Qué están haciendo? Está uno tirado en el piso El otro también se tiró en el piso Acaban de desaparecer ¿Qué? Buenas noches Ari Espero sea buen stream de hoy Cara sonriente Ojalá Ojalá Pero lo veo difícil Porque mis streams Siempre son una mierda Broma Gracias Amadeus 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 Acabo de entrar en el server Y me pone El servidor va a reiniciar En dos minutos Es que Miren Saben que me voy a salir Y luego entro ahorita La rata Gracias por las 95 minutos Thank you La rata Ta 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 Quiero escuchar la canción Amadeus Porque siento que Luego la voy a traer en la cabeza Si no la escucho Amadeus 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 ¿Por qué no empieza? Ay Verga la quité Esta no es lo de Amadeus Ya están Gracias por las sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Ojo, ojo ¿Por qué no empieza? Ojo Es esta, es esta Es esta, es esta ¿Por qué no conozco? ¡Hola, baby! Es aquí, es aquí Oye, estuve escuchando rock todo el día Y extrañaba a mi época rockerita Hola, Nele M29 Gracias por los dos meses Muchísimas gracias Thank you Copyright El copyright es un tema Ari, cuenta una historieta ¡No tengo una historieta para escucharte! ¡Ya te lo dije! Fatima, gracias por los 70 bits Muchísimas gracias, linda Ocho 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 Chingada madre Un día no se puede tomar su Red Bull a gusto Mirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, R Gracias por las sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Ari, ¿los reivieron? ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Qué quieres que haga? ¡Que vaya y les diga Error, hacerme mis cosas! ¡Piam, piam! ¡No tengo armas! ¡No radiaron! ¡Su puta madre! Yo le podrías enviar un saludo Se llama Jason Saludos desde Guatemala Saludos hasta Guatemala, Jason Porque me acabo de golpear yo sola No tiene ningún maldito sentido No entiendo ¡Najo! Gracias por las sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Ari 68 ¿No quieren conocer a Ari 68? ¿Quieren conocer a Ari 69? ¡Aaah! ¡Mía guerra! Gracias por regalar una sub Muchas gracias ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Tu puta madre? Gracias, Natalia Ahora fui con una chica Que se llama Celeste El salón está en San Pedro Y se llama Ultra Hair Technicians X, huele, x, y, y Gracias por las 50 bits Muy recomendada Muy, muy recomendada Literal Es minuciosamente Checarte de que Este pelo lo tienes Negro Lo hago para acá Y así Entonces me advirtieron Me dijeron ¿Van a hacer como 6 horas aquí? Si fueron Y... Y me gustó mucho el resultado Sebas en XS Gracias por los 4 meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme A ver, quiero ¿Eso te va a hacer famosa? ¿Te va a hacer viral? Muchas gracias Muchos más Gracias por tanto Muchísimas gracias Sebas Te mando un besote enorme Atenea Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Qué miedo regañarlos ¿Verdad? Ternura y en please Qué miedo regañarlos Yo siento que sí Soy horrible persona Regañando René de Hasma Gracias por esos mil mitazos Obvio Claro, mi corazón Yo te hago el science run Te mando un besote enorme Carlos de Chill Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Por el apoyo Thank you Este es hermosa Bye Gracias Capitán Gato Donale más ¿Quién es Capitán Gato? Cuando venís a España Bueno, tío Yo voy a España Todo el tiempo Es como Una bomba de tiempo Pero por ahora De momento Iré el día 15 You said Twitch Does not want you To drink milk On a stream When you're playing Roughly GTA 5 Are you on drugs? You said Twitch Does not want you To drink milk On a stream When you are a Play The fuck Night That even Doesn't make sense Mercer Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Gracias Thank you Thank you Night Thank you Thank you Night Oigan Tengo ganas De beber alcohol Thekeny56 Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Tengo ganas De rolear peda O sea Literal Peda Yo peda No te esa peda Are you Gameplay Peda Unos 5 shotsitos De gran malo Así Será Se arma Se arma A mi me pasan Voy a pedir permiso Hola Me llamo Jade Te quiero mucho Hola Jade Como estas Thank you Vas Hmm Me estan tentando Me estas tentando Voy a pedir permiso Porque una que esta casada Ya las cosas no son iguales Tu crees que puedes hacer lo que quieras No La realidad es No Piensas que puedes No Tienes que pedir permiso Para eso te casas No mentira No mentira Para yo si pido permiso Porque no vaya a ser Que Juan no Venga y diga Que le pasa a la loquita Hola Hola Pepo Como estas amorcito Bien Oye Se me antojo Beber Si Estara muy mal Si Me tomo unos 5 shots De gran malo Solo para estar de chile En stream No Normal O sea Bebo Pero sin 5 shots Y quieres beber conmigo Ok Está bien Gracias La Pepo Te amo Adios Bye Guapo Me dijo No 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 Mi amor ¿Por qué así? ¿Qué les dije? Me dijo Que tomara normal ¿Qué les dije? Pero Es que no quiero Tomar normal ¿Saben? ¿Saben? Es que a mí no me gusta tomar alcohol Porque no me gusta el sabor O sea Cuando yo tomo alcohol Es porque quiero empedarme Y vivir la vida loca No No digo Ay Que rico Se me antojo una cerveza No 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 Yo digo Que rico Quiero morirme El alcohol sale como una puta mierda No tomen mi ejemplo No soy buen ejemplo ¿Por qué mi coche siempre está muerto? Ah ¿Por qué? Todo el tiempo así Todo el tiempo Siempre lo mismo El coche muerto Todo el tiempo Ah Pero la morra tenía que dejar a Isaac Que justo era mecánico Y arreglaba el coche Puta madre No 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 ¿Cómo pudisteis? ¿Me mentisteis? Estoy viendo correr a alguien hacia mí ¿Por qué? Déjame en paz Gracias No vino ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? En verdad Ryan compra otro Vale Solucionado Truco que te enseñé Ya Lo acabo de usar Pero ¡Ay! ¡Un hambre muerto! Esperen Esto no es canon Esto no es canon Esto no es canon Según ¿Por qué no están viendo? ¿Hola? Señor ¿Está bien? ¡Ay! ¡Lo están atropellando! No mami Espérense ¿Por qué no están viendo? ¡Wey! ¿Señor? Ignora el hecho de que estoy en pijama Por favor ¿Está bien? No ¿Por qué lo dejó su amigo aquí? Lo acabo de ver yéndose para allá No 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 mi amigo No ¿No es su amigo? ¿Le hizo daño a usted? Tampoco Tampoco ¿Qué le pasó entonces? Pues Me caí de la moto Pero Y eso Me caí de la moto Y me quedé aquí Ah Bueno Pensé que le había pasado algo peor Que Dios lo ayude Ah Gracias A ver Es que quiero ayudarte Pero también tengo cosas que hacer No Eso no me hace mala persona ¿No? Es de bastante mala persona No me digas que Voy a tener que llevarte al hospital En pijama O sea ¿En serio? Sí Bien Bien Te jodí Ayuda Odio mi puta vida Es que si no pasa algo extraño Ahora tengo que llevar un maldito seño No No me lo tomes a mal No eres maldito Bien Solo entiéndeme Estoy en crocs Quería llegar a mi casa Tranquila Que se me puede quitar la máscara Que me estoy ahogando ¿Quiere que le quite la máscara? Sí Por favor ¿Por qué usas máscara muchacho? Ah Pues no sé Porque me he despertado del frío Bueno Bueno A ver Gracias Dios mío En verdad Bueno Entonces Tropilló una moto Sí Me reventó Ah Qué triste Iba en moto Y de repente Pues a ver Iba Ay Señora Mire si se va a estar quejando de cómo manejo Lo dejo en el piso Usted decide ¿Se muere conmigo o se muere en el piso? Me muero contigo Me muero contigo Bien Por lo menos me muero con alguien Ajá ¿Qué más? Con alguien Que es buena persona ¿Qué hablas? No sé No Me ha dicho ¿Qué más? ¿No? No ¿Qué más te pasó? Ah Pues esto Joder Que me reventé Ah Bueno Interesante historia Te dejo aquí Ah Pues muchas gracias Se me nubla la vista Ok Te voy a dejar con el señor Y le pedirás ayuda Disculpe Encontré a este señor aquí Estaba Tirado en el piso ¿Ahí te pueden atender? Chico No tengo tanto tiempo Estoy en pijama ¿Recuerdas? Chico ¿Te moriste? Ay Se me murió ¿Te moriste? No me jodas Te traje hasta acá Para que te me mueras Aquí ¿En serio? Hijo de puta ¿No podías morirte antes? No te hubiera traído ¿Qué hago? No sé si me escuchas Estás respirando Voy a ir a buscar ¡Ay! ¡Estás vivo! ¿Estás vivo? No Habla con el señor Por favor Ayúdenlo Gracias ¡Ay! Hola 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 Venía por Chris Pero bueno Ya ¿Quién es Chris? Bueno en realidad no me importa Buenos días Adiós ¿Qué pasa? Dios mío ¿Por qué ¿Por qué me toca a esta gente? ¿Por qué ¿Por qué tengo que estar en pijama afuera? Hola Hola cielo ¿Qué tal? Bien ¿Y tú preciosa? Bueno Podría haber empezado Tienes que contarme algo hoy ¿no? Sí Tenemos que hablar de varios temas Además Acabo de llevar un señor al hospital Que no era de mi incumbencia Y por mí que se quedara muerto ahí Pero bueno ¿En otras cosas qué haces? Ahora mismo estoy En el viñedo Ok ¿Qué haces allá? Bien ¿Dime? Con Montoya que apareció en medio de una montaña Y no sabe por qué Yo creo que se fumó un tremendo porro Vale Yo voy a casa Me cambio quedando un pijama Y estoy Me pago una duchita rápida No puedes venir así Estoy yo solo ¿Ah sí? Pero en pijama Toda fodonga Sí ¿Por qué no? Prefiero que me vayas arregladita Bonita Tú estás guapa de cualquier manera Bueno Te espero aquí en el viñedo ¿vale? Ok Me cambio y voy para allá Hasta ahora Te quiero hacerlo Hasta ahora Yo más Bye bye Ok Tengo que cambiarme Eh Ay creo que Tengo un mensajito Pero parense Primero quiero ir a casa Y cambiarme Que Que está Está horrible estar vestido así O sea Siempre intento que la teza esté bien bonita Que sea Hola Nani ¿Cómo estás amigo? Amigo Amigo ¿Saben qué? Voy por alcohol Denme un momento Tardo dos minutos Vengo en pruebas No Gracias. ¡Queremos que Ari se ponga hasta su madre! Vale, no me los tomaré seguidos porque no me dieron permiso, pero me los puedo tomar cada 20 minutos, baby. Así estamos bien. Vale. ¿Qué canción está buena para un shotsito? Ay, perdón. ¿Qué canción está buena? ¿La de Lupillo? ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! La de shots. El shot es buena. No sé si es esta. Sí. Solo va a ser uno, ¿eh? De momento. ¡Para ustedes, shot! ¡Los quiero! Esto está sucio. Bueno, la parte de shots, espérense. ¡Muy bien! Vale. 20 minutos, me tomo otro. ¡Ay! No pueden ver mi carita. Mientras voy a ir agradeciendo las alertas, ¿vale? ¡Hola, bambino! ¿Ya están? ¿Cómo estás? Le mandó un besurre Ay, no, el coche ¿Por qué? Ya no tiene gasolina No, 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 en verdad Esto no me puede estar pasando Mare papurita, gracias, bebé Todo el tiempo igual Todo el tiempo lo mismo Todo el tiempo lo mismo Llevan cinco días sin gasolina Y con el coche jodido cinco días Carlos de 2020, gracias por los dos meses Muchísimas gracias Bienvenute No me jodas que ahora no puedo Gracias por todo, amiga Cuando tengo malos ratos, tú y tu esposo son los que me mejoran Gracias, bebé Te mando un besote Oye, quiero comprarme una moto Esa tiene hambre y sed De besitos Hermosa Aria Hola, ¿cómo estás? Vale Un, dos, tres La, 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 la Voy a cambiar mi ya Isaac iba a regalar una moto Sí, pero Isaac dejó de entrar como dos meses Gracias a verte así de alegre Me saca una sonrisa menor que tres Gracias, Paulina Qué linda Te mando un besote enorme Hola, la carrera en Warzone Hola, ¿cómo estás, Saúl? Qué ganas en Warzone Nada más que Estuve leyendo como que están teniendo Problemich, ¿no? ¿Qué tal, B-Strain? Gracias por los tres meses, corazón Te mando un besote enorme Thank you No vayas a salir volando en la moto Vale, ¿qué me pongo? Sí, ya me lo puse Esto está horrible Miren, esto está bien Esto está bien María RC1 Gracias por los subs Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Para robar bancos ¿Qué se supone que ocurre ahí en el rol? Tenemos un CK Bueno, no Hay monta Hay operación monta Skyumi Gracias por los subs de cinco meses Muchísimas gracias Baby En el concesionario Baby Hay motos muy cool Buenos días, bebota Espero que hayas descansado Muchísimas gracias por Ay, ¿quién fue? Espérense LeonardoGS13 Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchas gracias Y un pingüino Gracias por los 500 vitazos Bendiciones la Pepa Sí Yo te hago tos Surriba al ratón ¿Vale? Vale Estoy pensando Y es el collar de Ruby Tengo que buscar uno Creo que el Miren, justo me lo mando IG streamer Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Ahí la tienes, amor It's Rags Dani Muchísimas gracias Por las cinco sub Regaladas Te mando un abrazote Mil, mil gracias En verdad Hola, amor ¿Cómo estás? Bonita mía ¿Por qué no sale la cara de Ari? Es que me la desfiguré Me caí Y ahora tengo la nariz Chueca Y me da pena Poner mi cámara ¿Sabes? Dana de empresa Gracias por los tres meses Muchísimas gracias Gracias No te bañaste Me he bañado Hoy me he bañado Sí me bañé, ¿no? ¿Hoy me bañé? Sí, a huevo Hoy me bañé ¿Por qué me lo preguntan? Siempre me baño Oigan, yo soy una mujer muy limpia Ya la tengo para comer Qué mentiroso Qué mentiroso Dana Mata Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Sale shot Sale shot Ahorita Ahorita ustedes me quieren empedar A ver, yo también Pero Juan Creo que le da miedo aguantar Con una persona trutzy El día de hoy X Rodri 5 Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Por el apóyate Y te mando un besote enorme ¿Quién no se bañó? Tú Tú hueles a culo Yo he huelado Riquísimo Aparte es que Me tallaron la cabecita Me bañaron En la estética La cabeza Letralo y vuelo Como a florecita Oigan, no me he chocado ¿Qué es esta madre? Eh, ¿quién me dijo Qué hermosa? ¿Quién me dijo Qué hermosa? Qué hermosa Ari Gracias, Rodrigo Muchas gracias Taps34 Gracias también por la sub Te mando un besote enorme Muchas, muchas gracias Yo, yo Ah Tan bonitos todos Gracias por decirme, hermosa Los quiero Los TQM Fátima, Fernando Gracias por los cinco meses Muchísimas gracias Ari siempre huele a Feres ¿Qué dicen? Bueno Hay veces que no Huelo tan agradable Hola Hay ocasiones En las que sobrevivo Ferexlug Gracias por los tres meses Muchísimas gracias Compañero Escucha La cena La familia Morningstar XX Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Gracias Voy a poner tantito Pausa Las alertas Hola Hombrecito Guapo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bien Estás precioso Y tú también Me gusta mucho Ese outfit Es mi favorito Es tu favorito Seguro Bueno El de la pijama También me gusta mucho Ojito Uy No antoje Vale No era literal Me vas a dar un besito ¿Sí o no? Sí A ver Ay Que no puedo Hágale Estoy aquí con Tessa Venga Venga dentro Siempre escribo Muy lento ¿Qué pedo? Hola señorita Ay Qué bonito Hola ¿Cómo estás Montoya? Bien Nos agarraste En pleno cachondeo Montoya Grite más Montoya Vale Grite Morrita Grite Morrita Ah Perdóname Perdón Ahora sí Ahora le escucho bien Sí Qué bonito es el amor Es bonito ¿Me cuentas lo que pasó ayer Cuando me fui a dormir Por favor? A ver Me falta la tuya Hay varias cosas Primero No sé si te mandaron el mensaje Pero un chico ayer me pidió el número Le di el tuyo Eso de primera ¿Cómo? Por eso tengo yo un mensaje aquí De un tío Espérate No me digas Se escribió Jai Sonríe No escondas esa bella sonrisa Y un guiño Se llama Hugo Por si quieres seguirle el rollo Vale Lígate a Hugo Vamos tigre Hola Hugo Mi amor Y bueno Ayer Igual luego te ve por la calle Y te he intentado Igual le tengo que partir las putas piernas Mejor no No Tienes razón O yo O yo O tú A ver Estoy conociendo a una señorita Tessa Que no confío De verdad se lo digo Señor Ryan Bueno pero Se ríe No sabes nada Se ríe con malicia Pero es que es verdad wey Estoy conociendo a la diabla wey Ahora sé porque se enamoró de ella Es mi diabla ¿Te agrada esta versión O prefieres la anterior? No la suya La suya Dígale su No yo prefiero esta Esta versión de Tessa Sí claro Vale Amor Lo que pasa es que ayer que te fuiste a dormir Sucedieron varias cosas desafortunadas Empezando con Ata Que es una perrocicona Ese es el problema Vale Perrocicona Cuéntame Bueno Que anda contando ahí De mil de cosas Incluyendo cosas de Kane Incluyendo cosas de Pancho Y lo peor es que me las tiran todas en la cara Como si fuéramos las mejores amigas de la vida Cuando no lo somos Cuéntale Cuéntale lo de Kane Cuéntale lo de Kane bien Que eso es lo que a mí me ha quedado un poquito ahí Pues Que no sabía bien Me dijo en plan como Pues Es que yo vi a Kane Con Como Disparándole Y luego tuvimos que salir Juntos a tirar un cuerpo A las vías del tren Y Kane tiene un arma ¿Qué le digo yo a esas cosas? Yo le dije ¿Sabes qué? No andes contando esas cosas Y luego Empezó a decir Que Pancho se llevó a Isaac Que no sé qué Y yo le dije ¿Sabes qué? Yo creo que Isaac estaba en malos pasos Porque la gente que le pasan esas cosas Está en malos pasos Ya está No tienes por qué preocuparte de más ¿Sabes qué le dije yo? ¿Tesa señorito? ¿Qué? Que cerrara el cibercafé Porque al final El pinche negocio legal Nos va a llevar a la pinche ruina A ver yo No sé Tienes razón Tienes razón El puto ciber me estaba dando más guerra Es lo que da más dolores de cabeza Es que no paramos de hacer códigos monte A gente del ciber Es que ya no llamas a rivales Es que es gente del ciber Contra los calores Lo peor es eso Que tenemos que llevarnos a nuestra propia gente Es muy triste Es muy triste Es muy triste Me tengo que llevar a la gente del ciber En vez de a la gente del ciber Bueno Ya lo tiene claro No, no Yo también estuve consultando Ayer le partimos las putas piernas casi en el monte Dice que nada Que no le han hecho nada Y se la suda Me la toco una pistola Tardó una hora en ir a contarle a ella Todo esto Una hora tardó A mí literal me dijo Es que a mí no me asusta Lo que me preocupa Es que no le haga nada Montoya Y yo como Amiga ¿Estás bien de la cabeza? No, no está bien No, no está bien de la cabeza Es que esa es la cosa La rebelión de los desempleados Bueno, igual debimos haber echado a Ate Y no a Harney Que era más competente Si yo ya lo dije Que Harney ya era un partidazo Bueno Dime Axel Joder Axel Si te digo mejor lo que no estoy haciendo A ver Voy a mover unas movidas Y quedamos ¿Vale? Tardaré nada Depende Si está una persona en la ciudad Si tardaré Si no, no Vale, venga Aviso Sentí que me hablo Llámala tal vez si coge el teléfono Llámala con un número anónimo Pero no digas nada Yo creo que no Sí, no Anónimo definitivamente Yo no me asusto Si llama Hombre, pues después de lo de ayer Si no se asusta ya Se le llama a nadie Bueno, pues llámala tú Y pregúntale a qué tal Estás por el lado de ayer Que dile que te veo la espalda ¿Qué? ¿Que la espalda qué? ¿No será mejor que le hable yo a Montoya? Bueno, pues como usted diga A mí me dice Señorito que le llame Yo le llamo Es que siento que no deberías embarrarte más Ya de por sí Perfecto Me parece bien Yo soy el primero que no se quiere embarrar más A ver, Ata Haga usted Timbra Pinche verga Hola Hola amiga ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? ¿Mande? Perdón, no te escuché Ahora, ahora, ahora Te escucho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien Recién despertándome Andaba en pijama Y luego me encontré a un tipo malherido Y tuve que llevarlo al hospital Y luego ya no me respondía Estuvo muy raro, eh Ah, bien, bien Yo también hace un ratito me desperté Estaba sin luz en mi departamento Y prácticamente preferí dormir todo el día ¿Cómo? ¿Sin luz? Está tan la fiega Sí, todo mi departamento es una verga Estuvo sin luz Está No me jodas Pues yo ahorita voy al ciber a trabajar un ratito ¿Vas a estar tú? Que si no me aburro Que sí, que sí Eh, sí, sí Eh, ahorita estoy aquí Todavía no Pues nada, amiga Te cuento así como ¿Qué? Muy por arriba Eh Nada Me encontré de vuelta con mi ex ¿Cómo? Tuvimos un poco Tuvimos un poco de sexo No, y las ¿Qué? ¿Sexo? ¿Qué? Sí ¿Y la cita con Montoya, estúpida? Bueno, fue como para despedir Tipo Despedir A ver, ¿despediste a Montoya o despediste al exnovio? No, al exnovio Ah, fue como un make-up sex Te lo coges y luego lo botas Claro, claro Pero fue como para despedir Bueno, bien Mira, no te juzgo Cada quien hace con su cuca lo que le apetece, ¿no? Sí, necesitaba cerrar una etapa Bueno Pues ahora voy al ciber A ver, si quieres nos vemos por ahí Y me platicas qué onda Dale, amiga Un abrazo Chao Adiós Bueno, buenas noticias No eres el único que se está cogiendo ¿Cómo que se está cogiendo? Bueno, se cogió a Alex ayer Tú dime Tal vez no estuvo tan buena la ciudad contigo, Montoya Hola, Pancho Que lo disfrute Pues muy bien Madre mía, Pancho Madre mía, Pancho Oye, me gusta tu outfit Lindo Muy insistente Que quiere reunirse conmigo 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 No será de pie A ver, ando en modo Ezequiel No, no Es para mañana ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué modo Ezequiel? A ver ¿No has escuchado mencionar a un tal Ezequiel? ¿Qué es de por allá de México? No ¿Por qué lo sabría? Que dice Vendo perico artesanal ¿Qué ha pasado con Ata? Pues nada Solo me platicó que ayer estuvo con su exnovio Y lo hicieron Y nada más Le dije que nos vayamos en el Ciber y ya está Vale, perfecto Pues nada, hay que secuestrarla y traerla aquí A ver cómo nos apañamos Vale ¿Tú sabes dónde vive Ata? No, pero al igual puedo sacar la información Lo que dudo es que no creo que siquiera subiera un coche conmigo, eh Es que... Voy a cargarme en el carro Sí, vete a pillar un carro robado Por aquí hay un montón de... Aquí por la calle de la organización, eh Coge cualquiera Coge cualquiera de los que hay por aquí por fuera Me voy a meter a radio A ver, pero... Pero por las malas Apunte pistola y ya, ¿no? Claro, claro Pero hay que pillarla fuera del Ciber El mío eso tiene rollo No me jodas ¿Qué pasó? Maldita radio de mierda Te toca lavarte la cara, ¿qué sí? Sí Qué fe Vale Una preguntita aprovechando que están los dos acá Dime Dime ¿Se va a poder hoy? ¿El qué? ¿El qué? Lo que le conté el otro día, jefe ¿Qué le contó? Yo quiero saber Un segundo, un segundo Ven aquí Bueno, me lavaré la cara Vengo O sea, lo suyo no Chat, 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 chat Siempre me pasa lo mismo con la radio Estoy triste Everybody Party Y si le dejes ir en callejón a hablar de algo y ahí van A ver Es que tendría por qué aceptar ir con Tessa Con Tessa no tiene ningún problema Si no acepta a Itela Si no acepta a Itela Porque no habría por qué desconfiar Acabo de echar todo encima No habría por qué desconfiar de Tess, ¿no? M-G-M-G-M-G-M-G-M-G Definitivamente, ¿no? Exacto Bueno, si batallamos, pues en el ciber ¿Qué pasó, perra? ¿Andas hablando mal de mí, cabrona? A ver, espérense Chinga su madre sin canción Me da hueva Cheers por ustedes, bebitos Re-agresiva Se quedaba, loco Regible No entendí lo de Ata Porque la quieren secuestrar Está metiendo mucho las narices Donde no debe Eso es lo que sucede Hay que ponernos en mud con la de los sanguinarios Es que A mí lo único que me da miedo Es que luego quieran como embarrar a Tess En otras cosas, ¿eh? Shot para agarrar valor Con cuerno de chivo Y no hace ni caras con el shot, no Obvio Estás de parte de Tessa, ¿eh, Dani? ¡No! ¿Por qué le cambió el pelo? Odio mi vida Bueno, se ve muy bonita, pero Vean ¿Por qué no ven? Bueno, está preciosa, pero Ya que Sabri, guabi Gracias por los tres meses Muchísimas gracias, linda Te mando un besote enorme Thank you Hola, preciosa Tres meses contigo Ah, te quiero Gracias, Sabri Un, dos, tres Beticleta Gracias por los 100 bits Muchísimas gracias, bebé Thank you Con Fix PJ se arregla No, está bien Estás llena de energía Gracias, bebé Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo The Raven King Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Hermano, cayó la ley Está rodeado Está rodeada tu carro Vierro a la verga Bueno, nos vamos Está todo preparado Nos vamos Mira Sí Con madre Carre, aquí, ¿me escuchan? Véngate, carnal Véngate, carnal Recibido Perfecto Dime Condúces No, no, conduceslo Cierren puertas, me he ansiedad Me he atras, tome ¿Montoyo? Oye, ¿qué pasó ayer? Ah, pues esta nos va a denunciar No se lo pierda ¿Cómo que no? ¿Qué? 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 Dice que la llamamos calva ¿Sí? ¿Qué? Sí, sí Yo me he quedado flipao A ver, nos va a denunciar A ti, a mí Por llamarla calva Sí, por llamarla calva Y maltrato psicológico Y al negocio Y al negocio Sale triple monte, ¿eh? Qué ganas Yo te lo juro Lo que sale es cerrar ya El pinche negocio este Que solo nos da problemas, güey Eso es lo que sale, güey Que no, que no Y montar un taller, güey Eso es lo que tendríamos que hacer, güey Pero es que a mí me gusta Trabajar dando ahí tragos A mí me gusta A mí me gusta A mí me encanta No, no, no No nos cerremos Sí, pues solo da problemas Pues solo da problemas Ya me dirán Si tenemos que llevarnos 100 al monte Nos llevamos 100 al monte De eso no hay bronca Poneros todos el cinturón, por favor Explíqueselo, Ryan Explíqueselo Vamos a intentar pillar a gata Tenemos aquí Pues nosotros traficamos con cocaína Nos cargamos a gente ¿Este coche me puede montar atrás? Sí Es de 6 ¿100%? Sí, sí, 100% Vale, vale Lleváis todos más cara, ¿no? Sí No creen que sea buena idea Primero yo llevármela a platicar con ella Y le quito el celular Estamos de chido ¿Y cómo vas a hacer eso? Bueno, le digo Oye, dame el celular A ver, obviamente se lo haré solamente con un cuchillito Le diré Oye, no te asustes Soy buena Quiero hablar contigo Y en eso llegan ustedes Y Sanglas La que detruje chencha Pero la tienes que sacar del ciber Y llevártela a algún lado más discreto, ¿sabes? Claro, sí Sí, sí, sí Ese es el plan Pero que no nos la llevemos todas juntas de una vez Porque con tan chivata que es Con el celular en manos Seguramente empieza a avisar a todo el mundo, ¿no? Lo primero que hay que hacer Es averiguar a quién más se lo dijo Porque si lo dijo usted Pues lo primero que hay que hacer Antes de cargarnos de ella Es pues hacerle cantar Pero eso es a punta de pistola No nos va a decir Oye, Tessa, se lo dije a Tan No, no, si la vamos a llevar al viñedo La vamos a estrenar a la sala de abajo Porque de ahí no va a salir Vale Y eso está insonorizado No hay problema Insonorizado Si tenemos una finca de 13.000 metros cuadrados A mí qué coño me importa Que esté insonorizado, ¿no? Insonorizado Pues le puedo decir Que me acompañe a cambiarme de ropa Nos vamos en mi coche O si me robo uno también cuela No Sí, pero sí Tiene que ser con mi coche Luego las va a leer No, nos llevamos a las dos Y usted pues aparece ahí Pues da igual Pues si luego no va a recordar nada Si tanto no va a recordar nada Así se va a morir Me encanta que hable el patrón hacia la verga Se me puso dura Ay ¿Cómo dice pepejo? ¿Qué dices? Pues apunta para otro lado A ver, pero ¿La quieren matar, matar, matar? A la chingada No sé qué formas tú conoces de matar a la gente Pero sí A ver, básicamente Que dejen de palpitar el corazoncito Vale, vale Me estoy pensando ¿Cuál sería buena manera? El problema Tessa fue pues lo de ayer Es que no tardó ni una hora Y ya le fue a usted a contar Y es que lo que dijiste Peor que ande contando lo de Kane Que lo demás O sea, lo de Pancho Claro, lo de Pancho Vale verga, güey Pues todo el mundo Lo de Panchito vale verga No, no, no No me malentiendas Ya verá como hago el segundo código mote Solito para la Isaac Ya verá Una deuda es una deuda Ahí está O sea, se entiende Pero lo demás Está hablando No, y yo pues Usted lo ha empeorado Pues yo no sabía eso Pues encima dice que va El señor Kane ahí Tirando cadáveres a las vías, güey Y armado Madre mía Sí, además es que me lo dejó caer De una manera Es que no sé cómo explicarlo Fue raro ¿Por qué? Yo se voy a denunciar No, no A usted le va a denunciar Ya verá Qué risa Y luego empezó a decir como Yo creo que todo el mundo Está metido En malas cosas Y yo No, Ata No todo el mundo Está metido en malas cosas Yo sirvo bebidas aquí Ya está Vale, ¿y qué hacemos ahora? La dejo ahí en el ciber Sí Ajá Pero no te pongas frente Déjalo a una cuadra Sí, déjame aquí Yo camino para allá Aquí, aquí, aquí Aquí ¿El callejón? ¿El callejón? ¿El acerco? ¿El acerco ahí detrás? No hay problema Vale ¿No se cansan aquí De poner las pinturas? Pues no ven que cada día Me las llevo por delante Se las pongan en otro lado, güey Vale Les aviso todo con Rhi, ¿vale? Te lo voy mandando al celular, amor Creo que está dormido Bueno, le avisan Ahora vengo Le doy el recaudo Perdón, perdón Que estaba aquí con Que te va a ir mandando mensajes Perfecto, cielo Te quiero Ya más ¿Por qué están diciendo mucho güey? Porque son dos mexicanos Según De mexicanos No tienen nada ¿Y tú, Mercedes? ¿Dónde está mi Mercedes? En el viñedo Sí, Leigh No se puede pedir permiso de seca Cuando se mete con mafia No hay moros en la costa Pero Ata no era amiga Ata no tiene amigas ¿Pero está Ata ahí? No Negativo Con ella Claro, quede con ella Y vaya a una tienda de ropa Es que A ver Yo nunca he sido tan insistente con ella Es que en realidad me la suda lo que haga Hablarle dos veces el mismo día Tela ¿Es tu último día? ¿Es que más A? Vale Le llamo Les avisa No, disfrútela Es tu último día ¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado? Te ha dicho el Juanjo este De que quiere quedar solo contigo ¿Qué le vas a traer? Estamos aquí en el almacén No sé que le veía muy raro Que quería hablar con... Estamos con un coche robado Vete Tráete mascarita y eso ¿A por quién? A por Ata ¿A por Ata Puerca esta? Pero cabes en el carro Es de seis Vale, voy para allá He conocido a los rosas Vale Para... Yo tengo un negocio con ellos también Locos Me acaba de colgar O sea, no me lo coge Me cuelga Está ocupada ¿Era bueno ir a buscarla En lo que llega al ciber, sabéis? Para interceptarla Un poco de tazas calvo Pancho, que llevas peluquín Estoy intentando recordar Que cacho tiene Hay que buscar a Ata Chicos, todavía no he llegado al ciber Vale, no me responde Le mandé mensaje Hola, hoy no vienes a trabajar Me aburro Vamos a intentar interceptarla Por algún lado O a buscarla ¿Sabes si viene sola O viene con alguien? Ni puta idea Creo que no viene con nadie Siempre viene sola Aquí a trabajar Ok Vale, te aviso Quédate ahí Por si acaso llega Nos avisas Bien Si no me equivoco No tiene coche Ayer me dijo que robó ocho Entonces para algo ha de ser Tenemos una delincuente también Como contratada Ya ves Es total De internet De internet Traición 68 Traición No tiene hora 68 A ver, les pongo musiquita Emma Emma ¿Dónde está Ryan? ¿Dónde está Ryan? ¿Dónde está Ryan? Hola, Abby ¿Te ves hermosa? ¿Cómo estás? Bebe menor que 3 Hola Hola, amiga ¿Qué tal? No pasa nada Oye, hablando de ropa No me acompañes rápido Que llevo usando la ropa Como Harley Cinco días seguidos No te escuché nada ¿Por qué? Hola ¿Qué tal? Ahí está Ahora sí Vale Que si no me quieres acompañar A cambiarme de ropa Que parezco Harley Usando la ropa Cinco días seguidos Vale, no respondas Vamos a intentar Vamos a intentar Hacer algún jaleito fuera O lo que sea Para que salga A la puerta del trigo Me gusta este vestido, está lindo Fantástico Y tú estás sorprendiendo En plan de ¡Oh, Dios mío! Estamos saliendo fuera ¡Oh, de la policía, por favor! Y tú sales para afuera Y fuera de la policía Solo por nosotros Pero no la ropa, literal ¿Cómo que si no la había visto? No, no Yo no lo había visto Cerramos bien tres, ¿no? Vale, está Vale, vente, acompáñame ¡Al coche! ¡La de Rosa! ¡Para el coche, para el coche! ¡Vamos al coche, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al coche, al coche! ¡Vamos al coche, al coche! ¡Vamos al coche, al coche! ¡Vamos al coche! ¡Señorita, al coche! ¿No estamos escuchando? ¡No, no estamos escuchando! ¡Ay, Dios! Sí, sí, a ti ¡Rápido, eh! ¡Pues suba, suba, suba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos al coche, al coche, al coche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, va! ¡Pero que no se quede mirando! A ver, la del pelo rosa, dame tu teléfono, tu walkie, todo. Y la del pelo naranja también. Ok. Tiradlo todo por la puta ventanilla. No, no, no lo tiréis, no lo tiréis. Tiradlo al suelo. ¡Al suelo, al suelo! Tiradlo al suelo. Vale, vale. Vamos a pasar la mía delante. Y... Ya está, ya está. Vale, perfecto. ¿Por qué mierda están haciendo esto? Vale, ahí se los di, no sé quién lo agarró. ¿Habéis ganado el premio a Mejores Trabajadoras del Año? ¿Cómo que Mejores Trabajadoras del Año? Mejores Trabajadoras del Año, efectivamente. Está ahí dentro del circuito Vendedores Ambulantes de Los Santos. Ciber ha sido seleccionado como uno de los mejores locales que hay ahora mismo en toda la ciudad. Y vosotros, como trabajadoras, pues habéis ganado el mejor puesto de trabajo de toda la ciudad de Todos Los Santos. ¡Enhorabuena! Una plaza en Herbalife, ¿eh? Eh... Bien. Supongo. Hombre, claro que bien, pero no lo cebráis, por lo menos. ¡Ahí va! ¡Bien! Pero... No nos van a hacer nada malo, ¿no? ¡Celebradlo un poco! ¡Celebradlo! ¡Celebradlo! A ver, ¿cómo celebran los Herbalife comiendo hierba, no? ¡Celebradlo! No sé, no sé, no sé. ¡No creo que los Herbalife comiendo hierba! ¡Celébrelo! ¡Celébrelo! Por lo menos decir que muy bien, que gracias por ser seleccionados. Gracias por el premio, gracias por el premio. Perfecto. No, 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 por ser nominados, nominados, nominados. Ahora, ¿el premio lo repartimos ahora? Depende, depende si lo tenéis o no lo tenéis. ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero ningún premio, quiero que me suelten y ya está. Sí, sí. No, 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 no. Va a haber premio, va a haber premio. Va a haber premio. ¡Para ti la primera, por llorar! ¿Por cómo no voy a llorar si me están haciendo esto? Pues, 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 la que llora tiene más... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Cojanlos, 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 que vamos al hospital. Cojanlos, que vamos al hospital, güey. ¿Cómo voy al hospital? Pues vamos al hospital. ¡Uh! ¿Dónde vas? Esperenla. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Rayan, lo llevo los... ¡Ay, señorita! ¡Pero qué... ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¿Están bien? No, mamen. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Comer no sabe que está inconsciente. Yo aguanto, patrón, yo aguanto. Sí me gusta. Mira, este fue otro nominado a unos premios, pero fueron otros premios. ¿Me escucháis? Claro, claro que te escuchamos. ¿Qué hago? ¿Mato a Taquito? Escúchale, que a mí no me estáis escuchando. Tengo que alejarme. Dile que se pongan la bolsa en la cabeza que tienen en los pies, por favor. Vale, escucha. Bolsa de tela. A ver, la del pelo rosa y la del pelo naranja. Poneos la bolsa que tenéis de tela en el suelo, ¿de acuerdo? Si te quedáis un poco en los pies, tenéis una bolsa en los pies. ¿Ponernos en la cabeza? O no, es un tiro. Ok, ok, ok. Pero un tiro, pero un tiro, un tiro en plan de bromita. Ya, señora. Perfecto. La del pelo rosa, que no te veo. Vale, vale. Ya está, ya está. Lo siento, pero me pone nerviosa esto. No puedo respirar. Aguante la peli rojita. Así es que, las dos con la bolsa en la cabeza y aguantáis, ¿de acuerdo? Oye, Taquito, ¿dónde estás yendo? Quiero poner otra canción, Sish. Coyote Dax después, no te preocupes. Taquito, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Me cargo yo de Coyote Dax y llevarlo al médico. Vamos a la casa. Estoy viendo que estoy… Ah, ¿vamos para la casa? Sí, es que no va a salir de ahí. Ah, vale. Perfecto, pues tenemos ya el jurado de acuerdo preparado en el sitio. ¡Oh, Taquito, te mato! Te juro por mi madre que tú tampoco sales. Este, güey, después te han roto los frenos. ¿Qué está pasando? Te han roto los frenos. Ahora te he rompido toda la cosa. Te he rompido toda la cosa a ti, Taquito. Vas a flipar, Taquito. Vas a flipar. Más te vale correr ahora, Taquito. Ay, voy rápido. Top 5 es uno que te ha… Sí, no, no, pero cuando bajes del coche, Taquito. No fue culpa mía. Antes viene un pendejo por detrás y siguió, güey. Se pasó por debajo del carro, güey. Yo algo así. Me lo tomo en serio. Lo meto también a Taquito, eh, dentro, eh. Y lo mato. No, ¿cómo me va a meter a fin? Te haces de manejo para todos. Me cae la, a la que 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 me cae la. No me cae la. Tiene que ser un médico. Ahora lo otro protestando. A ver, por favor, Nick Fury, un momentito. Sí, caché, no, a este hombre. Lo que voy a cachar a este hombre. Te estaba a morir de hambre, puta madre. Es uno de los curados. No tengo para comer, voy a tomar mensaje. Sí, yo soy jurado. Vale, a ver, eh. Quiero poner música más que quede. ¿Y la del pelo rosa? Dime, no escuché. ¿Y si tenéis algún discurso o algo preparado para la entrega de premios? No, honestamente no. No, no sabía. Ir pensando, ir pensando. Agradezco este premio a mi familia por haberme apoyado, a mi amiga por haber presentado el ciber como lugar de trabajo. Esas cosas, ir pensándolas. Aparca al fondo. Aquí, aquí vale. ¡Perfecto! ¡Vamos! Eh… M, lleva a este al hospital médico, por favor, al ilegal. Vamos preparándolas. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Tú! ¡Tacito! Me cao un muerto. Voy a buscar un carro más rápido. Abajo del vehículo. Ok, ok. Bájase con cuidado. Escúchenme, pero intentenle sacar la información, pero espérense, que yo quiero ver el momento final. Tranquilo, tranquilo, pero rápido. Vamos, va, mira. Escúchenme, vamos a hacer una filita como cuando éramos pequeñitas. Tranquilo, que las cojo yo las dos del brazo y me las llevo. Exactamente, cógetelas, cógetelas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Pancho. Es un micromachín este. El Pancho es calvo. Pero ¿qué hace? ¿Por qué no viene? Señorita, vamos. Señorita, ¿me escucha? Venga, para adentro. Cuidado, yo os voy guiando a las dos. Yo no me quiero perder el certamen, ¿eh? No se preocupen. No se olvide nadie hacer el certamen. ¡Pero los pendejos! ¡Cállate! Madre mía, el micromachín. Están bien güeyes. Ay, me estoy poniendo nervioso. Yo también, pero mucho, no sabes cuánto. No, señorita, hay una puerta. Cuidado que se la come con los morros. Gracias, gratis. ¿Otú estás ahí? Caminen, caminen, por favor. Caminen, sigan caminando, por favor. Recuerden que las tengo sujetadas del brazo. ¡Vamos! Amiga, tengo mucho miedo. Amiga, tengo mucho miedo. Vamos, vamos. Vale. Esta se queda en esta sala de arriba. Y la esta del pelo rosa llevamos a la sala de abajo. Venga. No, 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 no separen, por favor. Sí, 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 que te separo, sí. Mira, pelirroja, mira, pelirroja. Mira qué te espera, pelirroja. Dios. Mira. Esperaba que no hablas, o sea, sí, pensaba que te hemos pegado un día. Oye, hay un problema muy grande. A ver, cuéntame, estamos pidiendo problemas, no te preocupes. La chica de pelé morado es amiga de ATA. Trabaja en el ciber. Ah, pues muy rico, bien. Bueno, nos vio subiendo ATA el coche. Ya, pero bueno, no nos vio a nosotros. Vio a unos señores. Bueno, ya verás cómo sale otra heroína intentando salvar el barco. Pues entonces, ¿otra que pasará por la habitación? Bueno. Si no pasa nada. Yo por contratar gente nueva... No te preocupes, Tessa. Vale. Te digo, espérate un momentito. Porque si baja, bajo. No, no, si quiero decir. Ay, me da igual. ¡Yos! Vale, está con la bolsa todavía, eh. Tranquilidad, que la estoy tratando a la silla. A mí se me ocurre una... Ay, quiero bajarle, Perencia. ¿Y ahí? ¿Esparas ahí? ¿Tienes comida? Vale, vamos a esperar un segundo. Tienes la bolsa todavía, venid. La máscara no le importa. Vale, le digo a Robi que... Sí, hay problema. ¿Cómo vais, chicos? ¿Qué andamos entrando en la ciudad? La Isi, que nos vio subiendo adaptadas en amigas. Pues nada, si alguien dice lo que sea, pues otra que se viene a pasar la habitación. Bueno. No creo que pueda no ser mucho igualmente. Como si a nosotros. No, pero Tessa tiene que despertarse en el hospital. No mucho, Tessa. ¡No, no! No me refiero a eso, coño. Ah, vale. La llevamos nosotros al hospital como si estuviera malherida y que la atiendan. Bueno, tampoco me importa que me metan en uno caso para poder seguirme en el papel. No, 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 no. No siento mucho, Tessa. ¿No, güey? Relájate, por Dios. ¿Y qué con los aquellos idiomas? Bien, estamos a dos kilómetros del hospital. Joder. Venga, abrió, abrió, abrió. Se puede ir lo más rápido que puedo, señorito. Es cierto, muy hábil llamándome señorito Ryan en el accidente, eh. Lo puedo matar ya. Pues me puse nervioso y me salió señorito Ryan. Tengo que acostumbrarme a llamarle verde. Bueno, igual no se va a acordar de nada, ¿no? Ya no, hombre. Pero sí, entonces en algún momento que no nos interesa que no se acuerde. Hay que decir que se acuerde. No, deberíamos de cacharle igual, que no traiga el celular. Montoya es bobo, Montoya es bobo. No, sin nada. Cachérala, está tapado. ¿Está trabajando con el copa turbo o averiado, güey? ¿Ha salido machacado de motor? Está sacando humo. Montoya. Ya me contesta porque sabe lo que va después. ¿Hola? ¿Hay alguien acá? ¿Hola? Estoy aquí en el médico. ¿Qué ocurre, señorita? No, nada. Nada, nada. ¿Esperamos al resto de jurados? Sí, sí, por supuesto. ¿Quiere cambiarse de ropa? ¿Quiere ponerse tacones? ¿Quiere ponerse más arreglada para el certamen? No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Estaría divertido, ¿no, amiga? Arreglarnos más para el certamen. Pero que en principio te había pegado un tiro arriba. Bueno, no, 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 no. Dime, Ata. ¿Tesa? Dime, Ata. Te preguntaron algo. ¿Quieres arreglarte más para el certamen? Pero, pero, ¿tesa? Pero nada, te estamos dando una oportunidad. ¿Quieres arreglarte? No. No, bien. No, no necesito arreglar la taza. Bueno, no te asustes, ¿eh? Que estamos aquí sentaditos, de chill, con un whisky. Podemos platicar de las cosas, si quieres. El cabrero es mi amiga, ¿no? Platiquemos, platiquemos. Si no te importa, me siento aquí al ladito de ti. Al menos podrías sacarme la bolsa de la cara, ¿no? No, no todavía. Por lo menos sí. No nos apetece aún. Madre mía. Anímala. ¿Por qué? ¿Estás batallando en respirar? Ah, sí. La butaca de mierda. Bueno, esperemos al resto de los jurados que van a dar los premios y luego ya estamos contigo. Te quitamos la bolsa para que nos hagas la pasarela bien. ¿Qué talla de zapato usas? Soy 38. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Por qué estás acá? Ay, Dios mío. No me nada. Bueno, somos amigas algunas veces, para lo que me conviene. No te desesperes. La pregunta es, ¿a qué premio crees que has estado nominada, Ata? Chijuan. Ata, te están preguntando cosas. Mejor que respondas. Pues, ¿cómo veo las cosas? Supongo que a preguntar, ¿verdad? ¿A qué ha dicho? ¿A preguntar? Supongo que a preguntar, ¿verdad? ¿El premio a preguntar? ¿Cómo puede ser un premio a preguntar? El premio se daría a la trabajadora más eficiente del año, a la trabajadora que ha ganado más dinero, a la trabajadora que mejor atiende, a la trabajadora que más mete la pata, a la trabajadora que se le va más la boca. Hay diferentes premios. La que más escucha, la que mejor aconseja. ¿Cuál serías tú? Pues creo que en tu caso, fui la que mejor te aconsejó, ¿no? Bueno. ¿Y quieres escuchar mis consejos, Ata? Si quieres, sí. Me encantaría. Deja de potas meterte donde no te están llamando. A ver si entiendo. ¿Cómo vais, jurado? Estamos a 500 metros. Perfecto. Bien, si no les importa, Ata, a mí sí me gustaría arreglarme más para la ocasión. ¿Te traigo algo? Yo me voy a arreglar más también, un segundito. ¿Con máscara o no? No, estoy bien. Sí, sí. Tengo un vestido por ahí que me gusta. ¿O para el rollo cosplay, hijos de puta? Bueno. Pero es que es algo especial que tenemos desde ello. Hemos vivido algo parecido ya. Ah, bueno. Si querés, nos vamos, ¿eh? No, no, tranquilo. Nos dejamos aquí tranquilamente. Bajo, en la sala de… Voy a cambiar yo también. Poneros el traje, si queréis. Poneros el buen traje, señores. Esto merecerá la pena, creedme. Y dejar que Tessa lleve la batuta en todo momento, ¿de acuerdo? Ella es la que más sabe del tema y la que sabrá lo que tiene que hacer. Tengo el traje perfecto. ¿Qué nos ponemos? El traje. Ok. Cielo, no tengo traje, me pondré algún vestido, ¿ok? Vale, sin problema. No sabía que eras calvo, Pancho. Eh, pues ni yo tampoco. ¿Quién va así vestido? ¿Pero de verdad hay alguien que vaya con un uniformio? Qué legancia la de Francia, a la neta, eh. Guau. Hombre, qué diferencia ahora, sí, que vamos arregladitos. No bajes así, por favor, claro. Es que… Parece que voy a los MTV. ¿Con un bebé colgado del despecho, güey? ¿A los qué? Soy Rodrigo. Bueno, aquí… ¿A los qué, perdona? Aquí tengo otro festiche, es Rodrigo. Rodrigo quiere también divertirse. Rodrigo quiere divertirse. Bajando, Pancho y yo. MTV decía. Calvo. Calvo. Dani me mandó un mensaje, odio a tu personaje, lo odio. Pero normal, es momento de quitarle la bolsita de la cabeza, eh. Esperemos a Pancho y si quieres se la quitamos. Quítate más, quítate más, rayar. Coyote Dax, ¿cómo vas? Lo reconozco. ¡Chachán! Bienvenida a los premios MTV, Atta. Vaya, no hay temas. Bienvenida. Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Invitada de honor, silla especial. Te pinta bien, ¿no? Ay, no me pongas esa carita que no me causas ninguna lástima. Al contrario. Realmente... No digas de sorprenderme. ¿Por qué? ¿Por qué te creíste la historia de que me daban miedo estas cosas? ¿O por qué no dejo de sorprenderte, Atta? Porque pensé que eras mi amiga. Pensé que eras buena, chica. No, corazón, no te equivoques. Yo no tengo amigas. Y menos zapas. ¿Qué creías? Contándome tantas cosas que íbamos a ser, ¿qué? Mejores amigas, nos íbamos a mudar juntas. ¿Qué esperabas, Atta? ¿Qué esperabas, Atta? No te contarán cosas. Bueno, hasta donde yo se confiaba sin ella hay en media ciudad, parece ser, ¿no? A ver, Atta, vamos a jugar un juego de preguntas, ¿vale? Vamos a llamarlo ¿qué tanto sabemos? No sé, me interesa aprender un poco más de ti. Cuéntame, ¿qué sabes de Pancho? ¿Qué tanto lo mencionas? Tic-tac, el tiempo corre. No tenemos tiempo. Pancho es... La persona que le debía plata a Isaac. No, Isaac le debía plata a Pancho. Isaac le debía a Pancho, disculpa. Y... Sé que fue la última persona que Isaac vio. Ok, ¿y quién más sabe eso de tu boca, Atta? Pues, Mantoya, que fue el que estuvo conmigo ayer cuando vinieron estos señores. Y tú. Y yo, únicamente. Esa chica que trabaja en el ciber, la de Pele Moradito. Estamos hablando con las chicas superpoderosas, qué sorpresa. ¿Qué hacía llegando al ciberbar cuando llegaste tú? Ah, no, no, no tengo la buena idea, ni siquiera vi que alguien había llegado al bar. Ah, no viste. No, 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 estaba despaldada, no viste ahí, chico. ¿Y qué si hacemos que tu amiguita venga aquí? ¿Nos puedes ayudar con eso? Pero no sé si a quién me hablas. No, no tienes idea. No viste llegar a Isidora. No, no la viste llegar a Isidora, si te vas a espalda. Si me tenían apuntado donde un arma, joder, ¿cómo voy a estar mirando para atrás? Bien. Chicos, ¿alguna opción y alguna pregunta más? Sí. A ver, pasa para acá enfrente. Bienvenido a los premios. Bienvenido. A ver, escuche, usted. La del pelo rosa. Rita. ¿Me escuche ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí. A ver, la del pelo rosa. ¿Usted qué le dijo a Candelaria? Ah, pero que Candelaria era el que estaba conmigo en ese momento, me falta, disculpa. ¿Sí? Ah, pues ya estamos mintiendo, ¿no? Ya estamos mintiendo, ¿no? Ah, me olvidé, disculpa, me olvidé. Ah, sí, lo olvidó. No, siga, siga, Tessa, ya sabe, ya sabe que le miente, güey. Siga, que me gusta como estoy aprendiendo con usted hoy. No, pero no estaba mintiendo, me olvidé. O sea, me están apuntando con cuchillos en la garganta, me puedo olvidar de las cosas, ¿no? Pero, Ata, ayer me dijiste que esas cosas no te daban miedo, que robabas badulakes, coches. ¿Ahora estás asustada, corazón? Queremos saber con quién habla usted. ¿La hacemos más divertido? ¿Quieres que te cuente lo que sé o no? Quiero que me cuentes todo lo que sabes. Al igual, y no se me escapan las balas. Tenemos tiempo, nos sentamos aquí. Bueno, no, de hecho no tenemos. Empieza a hablar ahora. Días que estábamos en el taller con Isaac, estaba el hermano de Pancho, o de Poncho, que es Pancho, y se acercó a Isaac y le dijo, más vale que le debo a la presa a mi hermano, o vas a ver. Y Isaac ahí en ese momento me dijo que iba a ver a Pancho, perdón, me confundo con su nombre, Pancho Poncho, y que se iba a ver a entregarle la plata a la tienda esta nueva, donde está la ruleta del parque. Que iba a venir. Y yo lo esperé en el taller y no vino, no vino, y pasaron como 10 minutos, 15 minutos, entonces lo llamé y como no me entendía, lo fui a buscar porque no sabía si estaba viendo nada por el auto o algo, porque tenía el auto mal también. Y cuando no vi, no estaba, entonces lo empecé a llamar otra vez. Y nada, fui a la policía, la policía me dijo que habían secuestrado un autobús con 9 personas y que posiblemente estaba ahí. Ya. Y entonces estaba justo con Candela, que me la encuentro en el garaje, y estaba con su novia que es médica, y le digo, Candela, mira, no está Isaac, y se apareció, lo único médico que se había ido a ver a Pancho a entregarle plata por un mariachi, llegó así mi disco, y nada más, y después la novia de Candela, que es la autora, mi hijo, con 20 minutos, creo, quizá que estaba en el hospital. Ya, ¿y qué pretendías hacer con esa información? ¿O por qué fuiste a poner denuncia? No, yo no fui a poner denuncia, yo fui a, fui a, fui a, Corazón, tú me dijiste que pusiste una denuncia. Pero antes de esto, antes de esto, fue antes, 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 porque metes tu nariz donde no te incumbe. Queremos saberlo de Kate, ¿a quién se lo dijo también? Pero si estaba desaparecido, estaba conmigo, obviamente que le tengo que avisar a la policía. Bien, siguiente pregunta, ding, 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 ¿alguien quiere hacerla? Sí, yo quiero hacer la pregunta. Bien, adelante. A ver, señorita, mi amor, Rodrigo, todos hacemos una gran pregunta y una gran... A todos nos gustan las series de dibujos y todos estamos de acuerdo en que las... Superneras, son dos Superneras y no son las niñas superpoderosas, porque las niñas superpoderosas no tienen ningún sentido que sean niñas superpoderosas, porque ahora, como le explico yo al bebé que tengo aquí en mi brazo, que son las niñas superpoderosas y no son las Superneras. ¿Qué? ¿Qué turbio? Esa pregunta. Bien, y la otra pregunta, que sí va en serio. La otra pregunta es, pues, ¿qué vio usted con Kane? ¿Qué sabes de Kane? Bueno, el día que atacaron a Ryan en el Ciber Bar, yo estaba con Kane y que le disparó el sujeto, mi hijo, ayudame a tirar. Este chico lo subimos a mi auto y lo tuve que tirar su cuerpo en las dos de tren. A vos, muy rico. ¿A quién le dijo lo que le dijo a Tessa? ¿Sí? A ti solamente te lo conté ayer. A ti solamente te lo conté ayer. A nadie más. ¿Solamente? Sí. Esperen, quiero poner la otra música. Vale, vale, bueno, pues vamos a dejar algunos temas claros. Atahualpa. ¿Cuál era tu apellido? Rodríguez. Atahualpa Rodríguez. ¿A qué te dedicas exactamente? Pues trabajo en el Ciber. Vine sola a esta ciudad, no tengo a nadie. ¡Oh, lagrimitos de cocodrilo! ¿No tienes a nadie? No, porque pensé que tenía amigos, pero al final las tengo. Siempre tienes un amigo en mí. Los amigos no existen, Reina. Está la familia y ya está. Hay un amigo en mí. Pues bueno, Atah, no hay tanto tiempo, así que terminemos las cosas. Te explico. Aquí no estamos jugando a policías y ratones. No tienes idea con quiénes te están metiendo, ¿ok? No sé si quieras jugar a la heroína o qué putas. Pero aquí tú eres la camarera del Ciberbar y ya está. Tienes que entender tu puto lugar, Atah. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Sí, lo entiendo. Yo te juro que no quito molestar a nadie. Mírame bien a los ojos. Abre la boca. Y ahora repite conmigo. Entiendo Mi Puto Lugar Con su permiso, chicos. Madre mía, ese señor. Me ha caído. Espera, espera, espera. Fuera todo de aquí. Alejense. Me aguanté la puerta, C. Cuidado, alejense alrededor mío. Alejense, alejense. Ya verás tú. Alejense, más todavía, no quiero calutazos. Cuidado. Alejate, alejate. Ya sirve, ya sirve. Ya estaría. Se lo lía, se lo lía. Nos va a costar más dinero esto. Esto nos va a costar más dinero en reparaciones, wey. Como a cada uno lo volvemos así, pues no tiene mucho sentido. Ala, ya nos quedamos sin sala de la tortura. Madre mía. Que no, que está todo bien, está todo bien. A ver, un poquito de humo, pero ya está. Bien, ¿y ahora que hacemos con el cuerpo lo usamos para que crezcan bien las cosechas del vino? Sí. Vamos a cerrar, si quieres. Entiáralo, vamos a montar ya. Gracias. Yo voy con él, ¿eh? Sí, sí, adelante. Yo me quedo aquí en segundo. La que hay ya aquí en un momento, ¿eh? Madre mía, el señor. Me voy, que me está llorando el bebé. Lo siento, ¿eh? ¿Qué es esa mierda? Mi bebé, mi bebé, mi bebé. Qué bizarra situación, ¿eh? ¿Por qué? No, el que la tía está el último que ha visto antes de morir ha sido a un puto unicornio con un bebé de mentira. Es que no tiene nada de sentido. Bueno, esa es la gente que nos rodea. ¿Eso va bien? Te quiero. Yo te quiero más. Eres gota. He aprendido del mejor. Pues creo que has superado al mejor. No, definitivamente no. Ya tenemos mucho trabajo tú y yo para ser juntos. Y así la gente que siga viniendo. Tengo un problema con ella. Mucho de montón ya. Estás espectacular. Gracias, Tomás, señor verde. Ven que tenemos que ir a buscar a Isi que me da pesar, ¿eh? ¿A quién? La Isidora esta que nos vio subirla y ahora que si no viene algo tendremos que hacer con ella. Si no viene ¿a dónde? Que si no, Beata. Ah, a ver, mi idea es llevarte al hospital y que salgas de ahí. Simplemente que te vayan a salir del hospital y ya está. Bien, entonces me pongo la ropa rápido. ¿Me acompañas? Sí, sí, sí. Voy a cambiar mío también. Vale. Vale, voy a llevar a Tess al hospital, ¿vale, chicos? ¿Dónde estáis? Eh, voy a llevar a Tess al hospital. Vale. Para que llame a la Isidora y le diga que acaba de salir del hospital que no se acuerda de nada. Chale. ¿Cuál traía ha puesto? No me acuerdo. Ah, el que se llama el negro. Así me tienes. ¿Cómo? Que así me tienes. Ojalá, ojalá tenerte así. ¿La te puedo tener así en la noche? Cuando tú quieras. ¡Ay! ¡Ay, que me mareo! ¡Ay! Vale, espera que esa no era la ropa que traía. madre mía. Madre mía. Madre mía, que no encuentro lo que traía fue esto. Ya. ¿Listo? Listo. A ver, aunque si lo queremos hacer más creíble... Si lo queremos hacer más creíble, no te preocupes. ¡No! No te preocupes. Bueno, tío, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Mira, salta de aquí. Salta, salta. Mira, salta de aquí. Sí, mira, me tiro yo contigo. ¿Qué cojones? No, 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 pero es que es retrasado mental. Para la otra. Ahora ponéis un traje y queréis apoyar los dos juntos. Madre mía. Bueno. Bueno, ya estaría. Vamos a pillar un coche. Bueno, espera, a ver si... ¿Ey, ¿estos disparos? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pancho, que quiso encender el fuego, que me hemos decidido en vez de enterarla, quemarla. ¿Pero qué dices? Sí, para no sudar. ¿Dónde? ¿Qué queréis que es esto? ¿Un horno crematorio? ¿Que va a quedar carbonizado? ¿No se va a deshacer? ¿Vin el coche verde entrando? ¿A la izquierda? ¿Es el de Montaillano? No, no, es el coche de Montaillano. Quemarla con mucha gasolina. Vale. Chicos, hasta la otra vista se están llegando. ¿Tú sabes lo que se necesita para quemar a una persona, tarado? Pero que tienen complejo de Hitler o algo, yo que sé. ¡Eso ha fiado un pitón entero de gasolina! Ya, pero que no es igual. Que no alcanza la temperatura de combustión desde el cuerpo. Que no le alcanza la temperatura del cerebro a Montoya. ¿Qué mal? A una persona en mitad de un campo de... ¿Cómo encuentra a Roddy? Roddy lo encuentras como Gois. Es ese B.O.U. No opino, es Montoya. Mejor no opino. Voy a llevar a Tesa al hospital. Chicos, recuerden cuando vayan llegando a la zona avisen que ahorita no estamos como para recibir coches sin esperarlos. Babila Montoya, aprende de Tesa. Me sorprende cada día. Ya te lo dije, que era una mujer muy especial. Sí, es un buen pitaje. Ay, qué lindo. Y luego está tu Montoya. Dejo. Uf. Jefe, jefe, perdón por los disparos, eh. No, no pasa nada. Si ahí no nos escucha nadie, pero que no, que pensé que se había pasado algo. Yo lo iba a hacer con el tubo de escape, pues como petardea, lo voy a poner ahí. Chat, por el ZK. Yo cargaba esas balas desde hace una semana y se me pueden oxidar. Sí, Ata sí tiene Twitch, Ata Play Games. Bueno, pues, entonces, salgo del hospital, un poco mal y... si tienes la cara echada una mía, da igual hostia que te acabas de dar contra el suelo. Ya, pero tengo que hacersele creer a los demás, que no me siento de puta madre ahora mismo. Bueno, está claro. Igual estaría bien que sea un ratito para el ciber para que me vean allá, ¿no? Eh, sí. ¿Qué opinas tú? Es que no quiero pegarte. Bueno, a mí no me importa que me pegues. No te voy a pegar. Seguro. ¿Es el siguiente cadáver que tenemos que tirar al mar? Ya, ya me lo tomo, ya me lo tomo. Pues de momento, ninguno que yo sepa. Hay que hablar con Candelas, pero claro, es que... ¿Candelas quién es? El otro trabajador, ¿no? Sí, el otro trabajador, pero es que no nos ha llegado nada de él. Todo lo que nos ha llegado ha sido de Ata, todo. Entonces no hay que matar a nadie más. Cantábamos con bulerías. En principio no. porque literalmente desde que hemos llegado a esta ciudad no hemos hecho más que asesinar gente. Yo he perdido la cuenta ya. A ver, pero si las otras personas que trabajan en el ciber nos preguntan por Ata, ¿qué le vamos a decir? A todos. Que no sabemos nada de ella, ya está. Vale, vale. Quien pregunte, lo metemos ahí dentro y te dejamos a ti sola que haga lo que tú quieras. Bueno. Confían, ¿eh? Tampoco he dicho que no, me he empezado a preocupar. ¿A quién hemos metido aquí dentro, Ryan? ¿A con quién estamos durmiendo? ¿Con quién convivimos? ¡Hostias! ¿Por qué lo dices? Creo que lo dice por mí. Que está en alertar a ver. Ay, sí. Estoy bien. ¿Seguro? Nada, queda enterrada, ¿eh? Estoy bien, estoy bien. Ya está. ¿Pero por qué digo eso? ¿De con quién está durmiendo? Este coche, pero no lo voy a vender solo para llevar a los cadáveres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me acaba de llamar Jordan, que es un chaval que va mucho al Cibes, y me ha dicho que le ayude, que ata, no sé qué, que alguien se la ha llevado, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, si la están enterrando ahora mismo en el jardín. Ah, vale, pues... Ponle unas bélicas de parte mía. Escúchame. Finge buscarla con ellos. Finge buscarla con ellos. No puedo, no puedo. Tú no sabes el lío que tengo ahora mismo, pero escúchame, una última cosa. Eh... Bueno, bueno, bueno. Se ve que alguien de Cibes ha visto como la habéis llevado, ¿vale? A ver si me ocurre. La Isidora, la tipa esa, ¿qué pasa? ¿Qué ha dicho ahora? Se me ocurre una cosa, tiempo, tiempo, tiempo. Que Ryan puede hablar al Cibre. Es algo de radio, chicos. Voy a matar a Isidora, ahora os llamo. Chicos, Ryan puede hablar al Cibre preocupado que no me encuentran, o algo así. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo, ir al Cibre y decir que no me coges el teléfono, ¿qué ha pasado? Vale, voy a... Pero te voy a dejar aquí en el hospital para que salgas de aquí, ¿vale? Sí. Te dejo en la puerta pegadita. Vale, vale. Vete rápido, no me despares. Cualquier cosa te aviso por el celular. Pase bien el viñeto. Cogemos al celular este y lo traemos también aquí y cavamos otro al lado. ¿Cómo funciona esto, güey? ¿Cómo? Cogemos ahora a este que nos ha visto y también lo traemos aquí. Pero que da igual, que no sabe quiénes somos. Ah, vale. Tengo a Isidora delante. ¿Le pego un tiro en la cara? No, 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 no. Mira que la tengo en la cara aquí, la mato. ¿Cuánto me cobras por ponerme su héroe y tal? Mira que está la tierra movida y es fácil cavar ahora, ¿eh? Sí, veré, voy a preguntar. La mato y ya veremos después. Espérate. ¿Cómo? Shot, vale. Shot, mientras. La ciudad sin gente. Ya está. Shot, mientras. Es triste porque Raya no le quiso pegar. Shot, porque salió bien. Shot, porque salió bien el seca. Yo he agarrido los rosas a darle cocaína, ¿vale? ¿Sabes algo del gitano este protestón que quiere que tal? Un segundito, un segundito. Shot de seca. Pues es que te golpearon y amaneciste en el hospital. Sí, ese es el chiste, porque luego si te están ahí así como si nada... Te metiste muy chingón en el papel, a mí. Qué bueno que les gusta. Amo cuando te sales, mete la pistola en la boca. Ale, muy posible. Es lo mejor del mundo. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no sé qué. Fondo, fondo, fondo. ¿Muleto o caballete? No, no creo que sea necesario. Solo decir como que lo golpearon y tal. ¿Para cuándo el rust? Mañana. Mañana, pero yo creo que empiezo como a las 3 por ahí. A ver si hay gente. Si no, yo me meto solita a farmear, que sí tengo muchas ganas de rust, solo que no se me había dado. Pero le amputaron el brazo a Tess en el hospital. Esa Tess me hace desconfiar. ¿Ya acabó el rol? No, 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 no. Bueno, ahorita es que Tess está acostada en cama. Tess está en el ciber y asegúrate que te escuchen. Cuando me des el pitazo, te llamo diciéndote que estoy en el hospital y vengas por mí. No entiendo qué pasó. Tess está fingiendo que está mal en el hospital porque le hicieron seca a Ata para andar entrometida en cosas de la mafia. Quería como... Como que estaba ahí armando hilos. Buenos días, alegría. ¿Cómo se llama Ata en Twitch? Se llama Ata Play Games, creo, si no me equivoco. Déjenme, le quito la ropa a la Tessa. A la tesarera. Ah, puta madre. ¿Por qué está parada ahora? No, acuéstate. ¡Acuéstate! Acué... Bueno. Hay una forma de sentarse como feito. Así. Así que aquí, chicos, podemos ver al diablo desnudo. Desnudo. Vale, recuerda que no tienes que tener teléfono. Vale. Entonces. Eso no. No quisiera estar en esa situación. Ah, déjenme puedo... Mientras puedo poner de esto. No sé dónde estoy en los... Hermosa Ari. Gracias, Rodrigo. Gracias por los invitados. Muchísimas gracias. Thank you. ¡Ah! ¡Está encuerada! Carla Hill. Gracias por los cinco meses. Muchísimas gracias. Te mando un besote enorme. Gracias, Ari, por todo de verdad. De nada, bebé. Gracias a ti. Gracias a ti, corazón. Ojalá te haya gustado el rolcito. ¡Está encuerada! LeonardoGS13. Gracias por la sub. Espero que te la pases muy bien. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Gracias. Oye, Ari, ¿por qué no pueden tener la cámara en el rol? No, no. Sí se puede. Solo que a mí, en lo personal, me da vergüenza como que vean mi carita. Ale Silva, ocho gracias por los dos meses. Muchísimas gracias. Thank you. Te mando un besote enorme. No, fue a pintarme el cabello Lupita. Hasta siempre en mi cora. Cambiarle la forma de caminar. Sí, al igual puedo ponerla como un poquito dañada o algo así. Un, dos, tres. Gracias, Bertín. ¿Cómo estás? Santiago, Zurito, gracias por los 500 vitazos. Muchísimas gracias. Thank you. Está mejor sin cambio que sea más real. Sí, sí, sí. O sea, obvio por eso lo hago. Pero ahorita como estoy hablando con ustedes... Gracias, Santiago. Un besote enorme. Thank you. Por eso decían lo de Capitán Gato. Después de una hora, perdón. Es que cuando roleo siempre quito las alertas. Porque luego imagínate ahí en pleno rol matando a Ata y luego... Te pintaste más rubia, Ari. Sí, anda un poquito más rubia. Disculpa si es medio incómodo. No, no es incómodo. David, me le pedo a hacer. Gracias por los mil vitazos. Muchísimas gracias. Thank you. ¿Sabes cómo puedo pedir para crear mi nuevo personaje? Déjame ver si puedo hacer algo. Muchas gracias por la sub. Espero que te la pases muy, muy bien. Vibes with Andrea. Thank you. Muchas gracias por el apoyo. Ya pregunté a Ata. Muchísimas gracias por esta suscripción. Joan, Joan, gracias por regalarla. Thank you. Muchas gracias. Creo que me voy a poner pausita las alertas. No tengo que tú dices, pero eres muy funny. Thank you, Vivi. No sé si ya será buena idea. Miren, justo... Joder, qué pongo que estamos conectados. Siempre que le va a mandar, me manda mensaje el primero. Llega el cibre, hecha mierda. Supuestamente te estoy buscando por ahí. Estoy viendo. Ay. ¿Por qué está así la Tessa, bro? Vale. Vamos a ponerle la Rpish. La Rpish. Camina mal, sí. Sí, 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 sí. Formas de caminar. ¿Cuál sería? Borracho. Valiente. Casual. Pasivo. Suagre. Asustado. ¿Culo partido qué es? Vale, culo partido no es nada de eso. Con prisa. Sexy. Triste. Esposado. Prisa. Rígido. Llevar basura. ¿Cómo es llevar basura? Herido, dicen. Pues no veo herido. Despeínate, dicen. No veo herido. ¿Ustedes lo ven? No lo veo, bebés. La de Lester. A ver. ¿Lester? No me jodas. Está horrible la de Lester. Triste. Asustada. Podría ser. A ver. Escocido. No. Cansado. Excursionismo. Vamos a probar triste. Es que de triste no. Es como que se vea medio jodida. Pero no encuentro ninguno. ¡Ayuda! Borracho. Pues cuela, ¿no? Cuela, creo. Creo que cuela. Es borracho 2. Parece zombie. Ojalá así poderme cambiar el cabello. Algo como más despeinadillo. Pero está bien así. Eso está bien. Vale, vale. Es borracho 2, ¿ok? Walk borracho 2. Parece que se está orinando. ¿Saben quién se está orinando? Yo, mira. Me anda un chingo del baño. Sí, parece un zombie. Es un zombie. Ush, quería pedirle ayuda de que me agarraran. Ojalá pase un coche. Ojalá pase un coche. Haré con ganas de hacer pipí. Qué raro. Es que tengo que correr. Mientras no me vea nadie, sé que correré un poquito. Porque si no voy a tardar 7 años en llegar. Solo tengo que andar pendiente de que nadie me vea. Porque luego sabrán que Tessa está fingiendo. Para el otro lado. No me jodas. Sin zapatos más creíble. Ah, puta mierda. Coyeye. Coyeye, Tessa. Coyeye. Lester no. Lester. Lester. A ver, voy a intentar. Walk. Lester. No me jodas. Con la tipa esta pelomola o la entierro yo. ¿Cómo? He dicho que matara la isigual pa' esta. Pues no sé. Yo si quieren. Me ha dicho el señorito que no. ¿Cómo no? Pues me dijo que no. No sé. Si ustedes quieren. La tierra está tierna ahora. Está movida. Claro, pero la tengo aquí muerta. ¿Qué hago con ella ahora? ¿La como? Ah, pues. Ah, la verga. Injured. A ver. Dámelo. No está en radio, creo. Se ve peor. Está y mal. Tienes que hacer tu acting de la vida. Llora, tal. Ya ves. Llévaselo a morado. No. No, no, pero estoy un poco jodida. Tengo que grabar la cara. ¿Cómo? Ryan. ¿Qué hago con la isigual pa' esta? ¿La tengo aquí tirada? ¿La mato? ¿La entierro? ¿Quién? ¿Qué dora esta? El dester está horrible. No, parece que va como… ¿Cómo que la tienes tirada? Bailando… ¿Qué se adelantó? ¿En serio? ¿Me estáis vacilando? ¿Pero si estaba en el ciber? ¿La matara? Yo le he metido cuatro tiros. Me estáis vacilando. ¿Qué te estoy vacilando? No vio nada. Que no vio nada. Que nada. No me jodas. Nada de nada. ¿Cómo que no ha visto nada de nada? No, le fui a preguntar antes y le dije… En plan, Isidora, han secuestrado a Tessa y a Ata. Me lo acaban de decir por teléfono. ¿Sabes algo? ¿Tienes algo, por favor? Qué payaso eres. El cargador con las balas de sal. Que yo a veces pongo balas de sal. Aquí está. La Tessa bailando combias. Es el hermano, Poncho. Porque hay alguien ahí tirado. No ha llegado el ciber todavía, Tessa. No, no, verdad. Está viniendo. Está viniendo, andando. Recuerda que no tienes teléfono móvil. No tienes nada, eh, Tess. A un punto que había muchísima gente y he preguntado por ella y por Ata para hacer un poco el paripe, ¿sabéis? Por favor, ayúdenme. Muy bien hecho, muy bien hecho. Muy bien hecho. Por favor, llévenme con alguien. Acá estamos nosotros. ¿Qué pasa? Es que no recuerdo nada. Por favor, llévenme al ciber. Por favor. Venga, la acompañamos. Sí, gracias. Ouch. Pero, pero le duele algo. Se encuentra bien. Me duele todo el cuerpo. Se va con cuidado, se va con cuidado. Ay. Ouch. ¿Vimos? Vamos, vamos. Lo acompaño. Por favor, no vean las vueltas tan brusco. Me duele todo. Está bien, tengo cuidado, tengo cuidado. Sí, gracias. Ay, Dios. Ay, Dios. Se está estando averiado. No, pues ahora yo no me lo traje de Europa. ¡Uy! Gracias. Pero, pero... ¿Qué le pasó? ¿Dónde está Ryan? Ryan, Ryan, está aquí. Está aquí la señorita Tessa en el ciber. ¿Y esa? Me duele todo el cuerpo, no entiendo. Ryan, escucha. ¿Dónde está Ryan? Ahorita lo llamamos. Oye, llámate, llámate, llámate a Ryan, güey. Necesita que le ayude a entrar o algo. ¿Se siente bien? Me duele todo el cuerpo. Sí, ya lo avisé. Estoy muy mareada, tengo náuseas. Podemos ayudar en algo. Ya lo avisé, ya lo avisé. Dice que ya viene, ¿eh? Sí. Ay, Dios. Necesito sentarme. ¿Cómo se encuentra? Ay, madre mía. Pobrecita, pase, pase, pase aquí. Ay, ouch. Un vato, pero no viene la otra con ella, ¿eh? Ay, pobrecita. Ay, Tessa, ¿qué le pasó? Ouch. No sé. ¿Qué recuerda? Nada, nada. Me levanté en el hospital y me duele todo. No entiendo. Pobrecita. Ay, Dios. Ay, pobrecita. Ay, pobrecita, Tessa. ¿Tessa? Ay, la virgencita. Hola, hola. Hola. O sea, ¿dónde estabas? Ay, madre mía, pobrecita. Ay, la virgencita. Me duele mucho la cabeza. ¿Pero qué hace? ¿Cómo se pone a limpiar ahora, pendejo? No, perdón, perdón. No sé si había un poquito de polvo, ¿eh? Perdón, perdón. Pobrecita, no ve cómo viene. Ay. O sea, ¿le marco Ryan o qué? Vale todo el cuerpo. Le voy a marcar a Ryan. Le marco a Ryan. Ya le hemos avisado, ya le hemos avisado. Está viniendo, corriendo. ¿Y ella? Sí. Está viniendo, corriendo. Por favor, tráiganme en agua. ¿Dónde la encontraron? Estaba por G.C. Siguiendo el hospital. Ay, venga, nos voy a dar una propina. Muchas gracias. Vengan. No, al postre que no hace falta. Está bien. No, no, no. No, no. No sé, no sé. Si apareció Tessa, debe aparecer a tu Alpa. Tome. Ay, muchas gracias. Una propinilla por traerla. Muchísimas gracias. Ay, Dios. Me duele todo. ¿Qué te han hecho? No sé, no, no recuerdo nada. Solo estaba en el hospital y me duele mucho la cabeza, el cuerpo, todo, en general. Ay, pobrecita. Ay, la virgencita. ¿Qué dan esto? Ay. No me muevas mucho, me duele mucho. Tranquila, tranquila, mi amor. Tranquila. Muchas gracias, caballeros. Iba sola por la calle, no vieron nada más. Iba sola. No, no, iba caminando sola por G.C. Ay, pobrecita. Muchísimas gracias. No, hombre, pues. Ay. Dime, Moji. Sí, dime, claro. No se acuerda de nada. No se acuerda de nada, Tessa. No, dice que le duele todo y le duele la cabeza. Y no, no se acuerda. ¿Qué era lo último que estaba haciendo la varilla? ¿Qué era lo último que estaba haciendo la varilla? No, no recuerdo nada. No se acuerda. Creo que... No sé. No se acuerda. Lo último que recuerdo es el ciber, no sé. Lo último que recuerdo es que andaba por el ciber, no recuerdo más. Cualquier cosa llama, me, Moji. Eh, ¿rey de quién? Nada. Joder. ¿Qué pasó? ¿Rey de quién? De Ata. ¡Ah, gracias, Ata! Ay, pobrecita. Bienvenidos todos, ¿quién es de parte de Ata? ¿Saben algo de los demás? Shh. Escucharon. ¡Concho! Dime, dígame. ¿Lo de tu parche? Ah, vale, es que claro, ahora no te distingo con tu hermano. Es en plan, ¿sabes? Sí. Dime, cariño. Ay, pobrecita. ¿Qué? Ay, por fin salió, por fin salió. ¿Un poco te pases? Dime, mi amor. Ahora te digo. Que estos lo habían escuchado. ¡Auch! ¿Alguien ha escuchado algo? ¿Se la creyeron? Ah, ha colado, no te preocupes. Además te he ido a buscar por varios sitios y enseñar tu foto en plan, ¿sabes? Vale, vale, bien. ¿Cuánto tiempo tengo que estar con la mentira? No quiero estar de pobrecita todo el tiempo. No sé, yo creo que ya está bien porque no hay ni Dios aquí. Vale. Ya se fueron los que me ayudaron, entonces está bien. Claro, claro. Ya estaría. Ya estaría. Oye, ¿está mal que me haya excitado? ¿El qué? ¿Verme mal? En general. No, no, no. Verte malo. Verte tan dominatrix. No, no. No, no está mal. Me gusta. Pues ya estaría. Eh, Montoya. Dime. Ay, la virgencita. Ay, la virgencita. Ay, la virgencita. Ay, traíme un whisky doble. Sí, ahora mismo. Gracias, Montoya. Qué buen pedo. Eh, lo de Ronnie era verdad. ¿Qué pasó con Ronnie? Lo que dijo... Lo de Ronnie, perdón. En la radio. Lo de la chica. ¿Qué dijo Ronnie de la chica? Es que no lo escuchaba. La tenía, que la tenía ahí, que sí. No creo. Oye, Rodi, era mentira lo de la otra tía, ¿no? Ah, ahora que estaba aquí te preguntándome en plan... ¿Es verdad? ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal va todo? Mírale. ¡Poyote Dax! ¿El del ojito? ¡Poyote Dax, Fabila! ¿Eh? ¿El del ojito? ¿Qué tal era? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo viste lo de Ata? Con su permiso, ¿eh? Sí. Habla abajo. Pues... Pues, a ver, ¿cómo resumo esto? Espera, 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 espera. ¡Tome! Ay, gracias. A ver si esto me quita el dolor. A ver, yo diría... Se mamó. Ay, señor, muchísimas gracias por traerme. Nada, hombre, pues, estamos. En verdad que no recuerdo nada de lo que pasó. Pues que está bien, se encuentra bien. Sí, estoy bien, creo. Solo un poco jodida del cuerpo y... No entiendo. Sí, ya. Pues, si éramos hermanos. Da igual, muchísimas gracias por traerme. Mi novio estaba muy preocupado por mí. No, 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 no se preocupe. Vale, gracias, qué amable. Uy, bueno, bobo. Ouch. Au. Que se vaya. Pancho, ven que quiero hablar contigo un segundo. Ojalá a mí me hiciera leche. El señor se le quiere saber la chisma. Shot. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Qué tal? Nariz bola. Vamos. ¿Tú qué tal? ¿Estás bien? Sí. Bien, bien, todo bien. Con el cuerpo un poco adolorido. Bueno, no se preocupe, ya se recuperará. Ya pronto. Tessa. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Lo conozco? Candela, soy el trabajador de aquí. Ah, Candela, ¿por qué traes ese color? Tú no preguntes y cómo estás. Bueno. Jodida. Me desperté en el hospital, me duele el cuerpo demasiado. No entiendo qué pasó. Señorita. Y vale, vale. ¿Despertaste sola o con alguien más en el hospital? Pues yo no vi a nadie más más que a mí. No me jodas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas eso? No, porque llegó la noticia hasta acá. Hombre, a Ata también me hicieron. ¿A Ata qué? Que... ¿Por qué habían secuestrado a Ata? Yo he ido preguntando por ahí por las dos y nadie ha visto nada. No, no, no. Yo también fui a preguntar aquí a comisaría y ni... Yo fui a comisaría, fui a... Intenté, pasé por el Vanilla, por eso el día no había visto algo. Estuve en el... En el taller de aquí, del que está al lado del Badulá, que central, tampoco. Pasé por el Ayes, tampoco. Pues si tiene lesiones en la cara. Pues... Los que le hicieron daño van a pagar por eso, solamente digo eso. Pues ni siquiera sabemos quién fue. Ni siquiera sabía qué pasó. Se acabará sabiendo. El karma llega. Pero igual eso se puede investigar, señorita. No sé qué. Y si puedo ayudar en algo, pueden contar conmigo. Gracias, qué amable. Pero yo hice mucho trayéndome hasta acá con mi pareja. Ni se preocupe, pero no soporto las personas que se dedican a las mujeres. Dios, esa. Venga. ¿Y dónde está Ata? No tengo idea, Isi. No sé nada. Todo el mundo me está preguntando cosas. Me duele mucho la cabeza para responder. Dios, pero... Pero viste algo, viste a alguien o qué, o alguna cosa. No recuerdo nada, Isi. Solo desperté en el hospital y estaba así. Dios, pero preguntaron en el hospital. Voy a ir al hospital a ver si alguien sabe de Ata. ¿Alguien? ¿Ustedes supieron de algo, no? Yo pasé por el hospital y... Pero bueno, yo pasé antes de que estuviera Tessa, pero creo que fue Moji también para allá, ¿eh? Yo sé que me avisó Montoya por radio que Tessa había llamado aquí. No tenía ni teléfono ni nada. Dios. Yo ahora me tuve que ir porque me habían llamado para que me pasaran las llaves de mi casa. Pero... Dios. Buena. Pero, pero... ¿Cómo que no se sabe nada de Ata? No entiendo. Pues que está desaparecida. Terrible. Voy a ir a ver si algo... Si por ahí se ve o alguna cosa. Sí, por favor. Sí, avísame cualquier cosa. Voy a llamar a los chicos o algo, si alguien la ha visto. Sí. Te metí como tres suyas. ¿Podemos hablar? En este momento no, vuestros. No hay nada más. ¿Tú qué estabas yo haciendo? ¿Linito? Siete está muerta. Ay, no sé yo. ¿Alguien me puede explicar la situación del porqué mi hermanita está tan alterada? ¿Cómo? Es que cuando habla lo escucho extraño, ¿sabes? Sí, sí, se lo oye raro, señor. Yo también estoy sola. Esa güey tiene algo, sí. Disculpeme, discúlpeme mis cordas vocales. No, no me malentiendan, pero es como si tuviera música integrada en su cabeza. Sí, es una cosa que no puedo controlar. No sé si puedo explicarme. Esa teoría falta. Sí, no le importa, quiero estar solo con mi novio. Sí, 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 la cosa no va. Pero es una discoteca andante, ¿qué me estás contando? Sí, joder. Pero qué cojones. Oye. Curioso este señor, ¿no? Ya, no sé. Tipo raro, la verdad. Sí, 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 sí. Y luego ahora quería hablar con Isidora y como muy atento, ¿no? Bueno, te llevo una puta caja de sonido en la cabeza. Parece que estás jugando a Minecraft. Voy a dejar esto aquí. Te voy a ir al servicio y te llevo a airearte, ¿vale? No hace falta. ¿Cómo ha quedado el servicio? Ah, vale, vale. Te voy a ir al baño a hacer pipí. A hacer pipí, ¿vale? Vale, vale. Shot. Quiero que le vean cogiendo. Un poco chismoso. Le di dos al bot. Los está espiando. Sí, sí, sí. Súper espía el señor. ¿Cómo se escribe a la que mataron? Se llama Ata. Bueno, se llamaba. Fondo, fondo, fondo. Quiero ir al baño antes. ¿Qué número era Tani? ¿Qué número era Tani? Me quería mandar que también me iba al baño. Por si no respondía. Bueno, nos la llevo un callejón, culiado. ¡Papá, papá! ¡Pum, pum! ¡Listo! ¡Listo! ¿Sabes algo? No, nada. O sea, salí a ver a hablar con Candela, si la había visto, pero es que yo no sé nada, la verdad. No, no. Espero mañana estar mejor y te ayudo a buscar o algo. Estoy preocupada por ella. No te preocupes, linda. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Será con las otras personas que hablaba aquí? Sí, o sea, es tu amiga, ¿no? Sí. Oigan. Dime. ¿No sabe nada? ¿No sabe nada? No, estoy hablando de eso con Izzy. Mierda. La busqué por cada rincón y pregunté a todos los que pude y no encuentro nada. Ya, pero a ver, a lo mejor alguien pudo haber hablado con la policía o alguna cosa, dejaron alguna... No sé, al igual está en su casa descansando, ¿no? Yo vine acá porque estaba buscando a Ryan, pero al igual ella fue a descansar, no sé. A ver, pues mira. Es que, a ver, tampoco responde el teléfono, es muy raro. Sí, sí, sí. Mierda. Bueno, yo voy a esperar a que me conteste porque, bueno, no puedo hacer mucho. ¿Por qué? Puta madre. A veces me dejan los mensajes, entonces, a ver, tal vez no habla mucho conmigo. A ver, es que si la secuestraron, yo creo que ya se hubiera reportado, o sea, si ya hubiera aparecido ya se hubiera reportado de que, ah, bueno, estoy bien. Y todo, ¿sabes? Como tú. O ya hubiera llegado de alguna manera con alguien, pero no pasó nada. Bueno, es que yo tuve suerte y me encontré con unos chicos con coche y me trajeron más rápido acá, si no, todavía no hubiera llegado. Sí, pero la verdadera pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué eso es? Yo no sé ni qué pasó. Mira, a mí me comentaron que, al parecer, la secuestraron a las dos y... ¿Secuestrarnos a las dos? Eso me comentaron a mí, que desde las cámaras de la policía se alcanzaba a ver cómo los metían a unos coches, bueno, a un coche, creo, y se la llevaban. Y al parecer, como tú no recuerdas nada, es posible que te hayan dado unas pastillas que yo conozco. Pues yo no tengo nada, ni mi celular, ni nada, no encuentro mis cosas. Sí, sí, mira, güey, es que pobrecita, mira cómo camina, está mal. Sí, 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 puta madre. Dios, entonces, ¿dónde estará? Yo no sé ni idea. Es posible que haya sido un robo o algo más. Pero, ¿dónde me dijiste que fue? Yo, es que no sé. Mira, yo iba a ir a comprar ropa con ellas, pero... ¿Tú sabes si acabas de decir que las cámaras de no sé de qué, dónde, de dónde fue? Sí, o sea, de la comisaría de aquí enfrente, fue aquí fuera del ciberbar. O sea, alcanzaba de... ¿Fuera del ciber? Sí, sí, sí. O sea, no me enseñaron las grabaciones, pero un policía me comentó que aquí enfrente tal cual, y también raya. Pero, ¿en qué momento? Casi sacó el celular enfrente de ellas. Ni puta idea. Pero a ver, si yo cuando llegué con Sofía, ¿estabas tú aquí? Sí, 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 yo llegué aquí. ¿No escuchaste nada? No, no, yo estaba hablando con la gente. Pues habría que ver las cámaras o algo. No sé. ¿Quién te dio acceso a ellas? Yo quiero verlas, quiero saber qué pasó. No sé si se puede haber acceso. No sé, intenté buscarla por todos lados y no la encuentro. Dice que vio las cámaras y que... No, yo no vi nada. A mí me comentó Ryan y me comentó... Hablé con un poli y me dijeron que sí, que efectivamente. Pero no... La busqué por todos lados y no encuentro a nadie. Ni nada. Puta madre. Ay, Dios mío. Le marqué a todos los que pude del trabajo y todo y nada. Por ningún puto lado. Es que yo lo último que recuerdo es estar aquí. No recuerdo más. Puta madre. Vamos a refrescarnos un poco, cariño. A tener el aire un poquito. Me voy a seguir buscando. Cógeme del brazo. Sí. Y si. Y si. Dígame. Cualquier cosa, llámame, ¿vale? Sí, o sea, no sé qué más hacer porque... Si os entraréis de algo, quiero decir. Si tenéis cualquier otra novedad, avisadme, por favor. Bueno. Voy a dar una vuelta con tres. Yo me voy a quedar aquí trabajando, no se preocupe. Yo vendré más tarde, seguramente. Gracias. Bueno, pero a ver, jefe, yo creo que tendría que poner algunos guardias o algo, ya que... Estoy pendiente de contratar una empresa de seguridad, pero todavía no he tenido la ocasión de contratar con ellos para eso. Porque es que ya estoy cansado de que pasa todo en la puerta del puto ciber. Sí, todo pasa aquí. Es más, encima ahora los trabajadores. Terrible. Tranquila, que a partir de mañana vais a tener seguridad aquí en la puerta. Vale. A ver, con la máxima disponibilidad. Bueno, que estés bien, pesa. Sí, no se preocupen. ¡Auch! Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Estás bien, ¿no? A tu lado sí, perfecta. Voy a llevarte a tomar el aire a la montaña, ¿vale? Vale. Tienes el traje hecho para ir a la montaña, ¿sí, no? Sí, creo que sí. Vale. Ya se hubo. Si no, déjame voy rápido aquí a la tienda y no me tardo. No, no, tenemos aquí el almacén al lado para cambiarnos. ¿Por qué me mandan un mensaje? Vale, vale. Si quieres, vamos a ir rápido y me cambio y ya nos vamos. Que vuelva Tulio. No quiero que muera Tessa. Vale. ¿Te bajas conmigo? Claro, mi amor. No sirve lo hace ese. A ver. Escúchame, vamos a hacer una cosa. Mejor que la ropa de montaña, aunque vayamos a la montaña, ponte el vestido que te pusiste antes. ¿Por qué? Bueno, porque sí. Bueno, muy bien. Me gusta ese vestido. Ok, me lo pondré entonces. ¿Ojo? ¿Ojo? No sirve lo hace. ¿Por qué camina así? ¿Por qué camina así? ¿Ojo? ¿Qué haces, loquito? Estoy mirando aquí una cosa en el suelo que ha dejado, Jorgito, unas marcas extrañas. Vale. Dame un segundito. Vaya colgado. Yo estoy flipando. Estoy flipando. Jorgito es un loco, ¿eh? Déjame voy al baño rápido, ¿sí? Vale. Ya vengo. Déjenme voy al baño chat, ¿vale? Les voy a poner musiquita. Pero normal. No de suspenso que tengo aquí. Porque me anda demasiado. Pero en verdad no saben cuánto me anda. ¡Ah! Literal, me anda mucho. Pero si es que me estoy mirando y no alcanzo a poner la música. A ver. Esta la voy a poner en rápido, así no me meten vanazo, ¿vale? ¡Venga, no me tardo! ¡Venga, no me tardo! ¡Venga, no me tardo! Y no, I gotta let's say all these voices in the background of my brain. Y me dice todo lo que estás pensando. Me imagino lo que ya estás maquinando. ¿Quién nos diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche, de día, de noche, de día. ¿Qué se podría hacer? ¡Venga, no me tardo! ¡Venga, no me tardo! ¡Venga, no me tardo! ¡Gracias! 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 Aria, ¿dónde es tu mousepad? ¡Lo compré por Amazon! ¡Ay! ¿Y rey? A ver... ¡Ah! Es que él no lo había visto con este vestido. Él no lo había visto con este vestido. Con el verde te ves, Dios. ¡Ay, qué bonito se veía, bro! ¡Qué guapo estás, por Dios santo! Yo sí que estás guapo, por favor. No, no, no. Es que mírate, pareces un muñeco Ken. Me encantas. ¿Cómo? Ok. Sí, sí. Todo perfecto. No. Sí. Oye... No sé, Ryan, no sé qué. Bueno, Ryan, ¿quién? Oye, eh... ¿Te gusta así el cabello o me lo suelto? Dime la verdad. Estás preciosa. ¿Seguro? Pero es que tú estás preciosa, da igual lo que te pongas. Pelona. Hasta calva. Bueno, vámonos, muñeco Ken. Nos vamos a ir en este. Claro, vamos a tomar el fresco. ¡Ojo! Pues van a hacer el cinto Ken. Tú también. Ya. Yo siempre me lo pongo. Madre mía, el día de hoy, eh. Pero ya extrañaba... Intenso, ¿eh? Sí, extrañaba estas andadas. ¿Dónde vas? No, no, un segundo. Estoy poniendo aquí una cosita en la radio. Vale. Quiero... Voy a dejar el anillo en la guantera. Pero nadie lo sabe, ¿ok? Porque el anillo... O sea, dentro del rol no lo tiene. Tipo, nada más se me había quitado, no. Se me había olvidado quitarlo de ahí. Pues normal, Kamikaze. No, mentira, por favor, que le mande así porque estoy drogado. ¿Cómo? A ver... Yo me voy a tomar el shot. A ver si no me hablan. Creo que ustedes sí me están viendo. No sé si me están viendo. Listo. Espérenme. Ay, no lo escucho. Verga. Lista. No sabes cuánto extrañaba... Estar contigo y todas estas andadas. Al principio... Yo sí que lo he extrañado, no sabes cuánto, de verdad. Tengo que serte honesta que lo dudé mucho y... Ese día que me lo preguntaste me dormí pensando si era buena idea. ¿Y qué dudaste? Bueno, volver todo el tema. De la organización. Al final... Es lo nuestro, cariño. Ya, pero siento una carga de que... Alguien que me ve muy por ahí arriba está decepcionado de mí. ¿Tú crees? Sí. O sea, estoy segura. Y lo siento luego en el pechito cuando hago cosas extrañas. Pero bueno... Si ya no está aquí debería de importarme poco. No debería de... No importarte. Bueno. Pero... Al final... Nuestro futuro no tiene que ser... Ni la vida que elegimos tiene que ser como nuestros padres, ¿no? No. En realidad... En realidad... Es que... Me sube completamente lo que la gente quiera de mí o lo que quiera que haga. Yo solo quiero estar a gusto, quiero estar bien contigo. Estar feliz. Mira... Mira cómo acabaron nuestras madres, Tessa. Y te voy a dejar una cosa clara. Si en algún momento... ¿Existiera algún tipo de situación de esa? ¿Algo parecido? ¿Lo más mínimo? Preferiría que fueras tú la persona que sobrevive. No, no me digas eso. Para empezar, no hay manera. Tú siempre estás cuidándome y viceversa. Yo intento cuidarte a ti y todos los chicos se cuidan a ti. Y la gente que se interpusiera entre nosotros estaría loca. Al final... Ya te dije que éramos supervivientes. Y esta es la vida que nos ha tocado vivir. Y a mí, por suerte, me ha tocado vivirla junto a ti. Pues tengo suerte por dos, ¿eh? Además... No somos... Tan malos. No nos hemos metido con nadie que no nos haya hecho nada. Es verdad, es que no sé. Es lo que dice Montoya. Tenemos más problemas con los chismosos que con... ¿Sabes? Bueno, es que la gente es idiota. Luego mete el nariz donde no bebe. Porque claramente no bebes. Y pretenden que las cosas estén tranquilas. Como si nada. Lo que le dije a Ata. No estamos jugando policías y ratones. Tienes toda la razón. Que espabilen un poco. Si no, les toca sorpresa. Llevas dos horas. Llevo súper poquito que te doy. Yo lo único que sé es que te quiero y quiero estar contigo para siempre. Es lo único que sé. Y darte la vida que mereces. Yo a ti te quiero el triple y... La vida que nos merecemos es estar juntos. Pues sí. No, dije inters... ¿Por qué? Porque nos merecemos el uno al otro. Eso está más que claro. Si no, no estaremos aquí. A veces... ¿Ves? La vida puede poner trabas. Las circunstancias... ...de cada uno... ...pueden parecer un impedimento. Pero cuando menos te lo esperas... ...a cada amor le llegas un momento. Y es que si te das cuenta estábamos destinados a estar juntos. Tal vez solo era un mal momento. Pero al final de cuentas teníamos que estarlo. Siempre hay malos momentos en esta vida. Y situaciones adversas. Que impiden que dos personas estén juntas. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Y estaremos. Y estaremos con los que quieran estar también. ¿A dónde vamos? Vamos a dar una vueltita, ¿no? Que te refresques aquí. Yo ya tengo el traje lleno de arena, pero bueno. Yo te quiero más, por cierto. No, es mentira. No, te lo digo en serio. Muy, muy en serio. Te lo juro. Yo te quiero más que a mi vida, Tess. Eso es mentira. Ya te digo que sí. Por aquí abajo. Está lindo aquí. Aunque vas a tener que agarrarme ahora sí, de verdad. Me acabo en el ciber. Se me va a entrar aquí el tacón y voy a valer. No te preocupes. Yo te ayudo, cariño. Vale, vale. Entonces. Y si no vio nada, ¿no? No. Vale. Un sapo menos. O eso nos quiere hacer creer. Que no vio nada. Bueno, sí, vamos a hacer creer. Vamos uno a uno. Hijo de puta, ¿tener que llegar a este punto? Espérate tú la otra que nos quiere denunciar por llamarla calva. Es que esto no tiene sentido. Amor, te lo juro que nunca le dije calva. Le dije toda la story. Yo tampoco, pero si estaba yo contigo. Y tú la llevas llamando Montoyo desde el primer día. Bueno, y Ata le dijo que básicamente se hacía felaciones. Pero ella dijo que sí. Sí, no entiende. ¿Cómo va a denunciar? Me quiero imaginar la denuncia de esta tía. Yo, coqui, yo denuncia a Montoyo y a Teso y Rion por folto de respete. Yo no entender. Yo gringa no hablo inglés. Ellos llamarme calva. Pero yo entender malo. Oh, hija de puta. No le vale que no haga nada. Nunca suelo hacer esta ruta y es muy bonita, la verdad. Sí, oye, yo tampoco la había visto. Bueno, hay muchas cosas que no he visto de los santos, pero... Vamos a ver juntos, no te preocupes. Va, me parece. Vamos a recorrenos cada rincón de esta isla. Y te haré vivir cada momento tan especial en cada rincón que no podrás olvidarte de... Vamos, te vas a hacer un mapamundi en tu cabeza. ¿De qué rincón estamos hablando, cielo? Un segundo, me está llamando mi hermano. Dime, Kane. Dime. ¿Cómo? Pinche Kane, pendejo. Pinche Kane, pendejo. A ver, intentarlo, si no... Bueno, en fin, excluir el bulto. Yo voy a subir ahora el Chileaz con Tessa y es imposible. O sea, todavía me quedan unos... Yo calculo que llegaré entre 5 y 10 minutos. Venga, Kane. Cuídate, anda. Era mi hermano, Kane. ¿Qué pasó? Nada, que tiene que hacer una entrega y no sabía qué tío era. Yo qué sé. Y yo ahora paso de ir para allá. Uf. Kane anda a tope. Me da orgullo, la verdad. Sí, la verdad que sí. A veces le meto demasiada caña, yo creo. Pero bueno. ¿Tú a él? Sí, a Kane. Bueno, para eso están los hermanos. Sí, es verdad. Además, siento que han hecho como buen trato con Roddy, ¿no? Roddy, lo que pasa es que hay que darle caña, ¿eh? Hay que darle muchísima caña. ¿Por qué? Pues porque tiene que espabilar muchísimo. Pues, a ver, aquí entre nos lo veo más competente que Kane. O es que casi no he hablado con él, pero... Además, Kane será un degenerado y todo lo que quieras, pero competente cuando se pone es... Ronnie no, Ronnie el pobre. Ronnie el pobre es un degenerado incompetente. ¿En serio? Sí, sí, de verdad. ¡Guau! Oye, pues yo había visto otras cosas. ¿Ah, sí? Sí, bueno, lo veía como muy puesto, no sé. Uy, está refrescando aquí arribita. ¿Quieres que te deje mi americana? Sí, porfa. Gracias, es que me estaba dando mucho frío. Ya sabes que estoy de resfriarme rápido. Estás perfecta. Tú sí que estás perfecta. Vamos. ¡Oh! Ya sé que vamos a cenar hoy. Dime. Sí, la encuentro. A la gallina. Voy a buscarla. Pero no le tenías tantísimo cariño a la gallina. Ya, pero me abandonó. Es verdad, es verdad que está abandonado, pero vilmente. No es mi culpa. Vilmente, ajá, exactamente. Hicimos lo que pudimos, le dimos el cariño que se merecía. Sí, tal cual. Nos traicionó y ahora nos la comemos. Así funcionamos nosotros, lo siento, gallina. Aunque tengo que decirte, era muy inteligente. ¿Es que la gallina? Sí, sí, sí. Cuando fue esto del bloqueo, cocoreaba. Cocoreaba y yo le decía, ¿no? ¿Cocores? Y no lo hacía. Era muy raro. Muy, muy raro. Otra vez, mi hermano. Joder. ¿Qué quieres, Cain? ¿Se imaginan que Ryan mata a Tessa? Ah, vale, vale. No te preocupes. Vale, vale, tranquilo. Si ya has hecho la entrega bien, venga, un abrazo. Chao, hermano. ¡Que te jodan, Cain! Déjanos en paz, Cain. Ay, ay, ay. Siempre es lo mismo. Estamos juntos si alguien te tiene que llamar a fuerza. Al final tiro el móvil por la ventanilla. No, al final te cambio el sim y te pongo otro número. A ver si se dejan de molestar ya. ¿Qué digo? Monte a la Tessa. ¿Qué digo? Monte a la Tessa. Que yo te la boca no me asustes. Oye, hablando de que digo monte a la Tessa y asustarme, lo de las cosas estas, de las peleas ilegales, ¿qué onda con eso? Hay que organizarlo. Espérate, voy a echar gasolina porque madre que... Vale. Espero, ¿me bajo? Bájate, bájate mejor, sí, porque si no... No voy a hacer que nos quedamos barados. Ay. Espera que... El cinturón está muy fuerte. No te preocupes. Yo espero que haga falta, mi amor. No me puedo bajar, amor. A ver. A ver. Ahora ya estaba... Se me había atorado el tacón ahí. Esa es mi niña. Ay, tan bonito. Oye, qué guapos nos vemos. Dios mío. Oye, me gustó mucho la foto que me mandaste ayer. ¿Ah, te gustó? Sí, Dios mío. Dije que me la iba a poner de fondo de pantalla y no lo he hecho. Bueno, la hora en la noche y ya cuando está acostada. ¿Ya está? Un poquito más. Vale. Rápido en el monte. Avísame. Ahora sí, cariño. Vale. Vámonos. Vámonos. Venga, let's go. Te iba a decir si me dejabas bajarlo, pero no quiero... No quiero causar disturbios. Bueno, me los puedo quitar. Eso... No busques excusas. A ver, la escuela es fácil. Lo volcaste. O sea, a cinco metros de cogerlo, lo volcaste. Sí, lo bajo. Sin problema. ¿Me ganó algo? Sí, claro. Te ganas un masaje y una noche con el amor de tu vida. Mira, me parece. Bueno, en verdad sí ya lo tienes ganado, pero bueno, es por darle más intríngulis. Bueno, mira, lo del amor de mi vida ya lo tengo, pero el masaje, por eso me la juego. Sí me interesa el masaje. Después de lo de hoy... Me encanta subir aquí contigo, de verdad. A mí más. A mí me encanta subir a donde sea contigo. Oye, pues mira, es nuestro día de suerte. Vamos a ver el amanecer aquí. Me parece. Y así nos volcamos. Alguien dejó aquí esas motos. Ya, bueno, ahora por lo menos hay motos. Ya ves. Estás espectacular, de verdad. No, más que tú. Solo mírate. Eclipsas cualquier estrella que hay en el cielo, ¿eh? Solo porque me ves con ojos de amor, dices eso. ¿Que te veo con qué? Con ojitas de amor. No. No, no me ves así. No, te veo mejor aún. ¿Cómo es? Es que, ¿sabes qué pasa? O sea, te quiero tantísimo que me es imposible no mirarte con ojos de amor. Es imposible no verte con otros ojos, de verdad. No es que te vea, es que te veo, te siento, todo. Cada palabra que te digo es porque es así. Y es la realidad. Te quiero tanto, en verdad. Ojalá... Antes tuve una discusión con Montoya. ¿Por qué? Dime, dime, perdona, mi amor. No, 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 dime tú. Pues estaba con Montoya en el coche y me dijo quiero mucho a mi morrita. Es la mejor. Y yo, no, te equivocas, amigo. La mejor es la mía. Bueno, eso para usted. Y yo, no, no, para mí y para todos. ¿Pero te has visto, Montoya? Mírame a mí. Y mírate a ti. Te estaba vacilando un poco. ¡Qué malo! Oye, pero Montoya tiene morrita. ¿En qué momento? O sea, ayer estaba... Es la chica esa que quiere convertir al mexicanismo. ¿No te acuerdas? Vale, pero pensé que no estaban juntas. No sé, es lo que dice él. Que además es amiga de la Toy Story, que es lo peor de todo. Le llamó ayer a montarle el espectáculo y le dijo, me dice Montoya, es que órale, me llamó mi morrita y me dijo que yo antes no era así, que yo no insultaba a la gente. Pero qué pendejada. Con razón, yo no estaba tan preocupado. ¿Te dejas agarrarte a la cinturita? Obviamente. Si soy toda tuya. Te decía... que... ojalá no hubiéramos perdido tiempo. Ojalá desde el momento en el que te vi hubiéramos tomado riendas y hablar las cosas bien. Me da cosquillas. Ya te lo he dicho antes y te lo vuelvo a repetir. Cada... Yo... para mí eres el amor de mi vida y... hay mucha gente que quiere vivir el amor de diferentes maneras y... o de varias maneras. pero yo con la única persona que he sentido el verdadero amor ha sido contigo porque nada de lo que he vivido con cualquier otra persona se iguala a cada segundo contigo y no puedo vivir sin ti. Yo tampoco puedo vivir sin ti. Está demostradísimo. ¿Te importa si me quito los zapatos? Que me siento muy alta. Quítatelos. Vale, dame un segundo. Qué bueno que no le he vivido. ¿Te estás poniendo nervioso? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Por qué parezamos kaios? No sé. Yo sé que me siento... ¡No, cuidado! ¿Ri? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Espera aquí, ven aquí, cariño. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Miren! ¡Ojito! 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 ¡Buenas! ¿Cómo le están? ¡Qué bonitas son! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Qué buena pareja! Parecéis los de la tarta, esos que ponen las figuritas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién sabe guapísima? ¿Como un kensito? Haga la pose de un maniquillo, verá. Empiece. Señora Tessa, ¿me escucha? Fuerte y claro. Grita, por favor. A ver. Creo que estoy haciéndolo. Vale, vale. ¿Cómo es? Quiero cantarle algo, pero no es algo, algo que usted ya haya escuchado. ¿A qué te refieres con que no lo ha escuchado? No lo ha escuchado nunca en su vida. Es algo que el señor Ryan, juntamente conmigo y con una fuerza sobrenatural, hemos hecho para usted. Estoy nerviosa. ¿Te lo hiciste, amor? Sí, bueno. Me ayudó... Tuve iluminación divina también un poquito. Sí, vale. Espero le guste. Gracias. Te veo y viajo al cielo. Te escucho y me perrito. Disfruto los momentos ¿Qué tú pasas conmigo? Voy a llorar. Qué larga fue la espera. ¡Oh! Pero valió la pena. Estando aquí a tu lado Se van todas mis penas Eres la luz De mi oscuridad Y eres la paz De mi tempestad Y si la vida Acá Allá En la otra Te voy A encontrar Qué bonito ¡Qué precioso! Me encanta Ojito Esa Goretti Dime, Rey ¿Quieres casarte conmigo? Sí Y mil veces Sí En esta vida Y en la siguiente ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Que vivan los novios Sin nada madre! ¡Que vivan! ¡Que vivan los novios! ¡Ay! ¡Que vivan los novios! ¡Por Dios, Ryan! ¡Es precioso! ¿Quieres que te cuente un secreto ¿Te cuento un secreto Sobre ese anillo? A ver, cuéntame Es único ¿Por qué? Porque es robado Como tú me robaste A ver, ese es mi patrón Muy débil Y ves el collar Que llevas puesto También es robado Hay cosas que el dinero No las puede comprar, cariño Te quiero tanto, en verdad Eres espectacular Amo estar aquí Amo estar a tu lado Te necesitaba Me hacías falta Me haces feliz Me complementas Me llenas Y... En esta vida La siguiente Y cuantas veces Tengas que pedírmelo Siempre va a ser sí ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Ay! Vamos a tener toda la casita Llena de morritos ¡Ay! Los niños De chamaquitos Los chamacos Ahí todos cagados Con el pañal ¡Qué bonito! Señorita Cesa El ramo ¡Ay, gracias! Grande, Pancho Te amo, patrón Te amo, patrón Doy a mis brazos Ay, yo también Quiero darles un abrazo A ver, dénmelo Sabes que no quiero Soltar las flores El primer abrazo Que me voy a cobrar Venga, pancha Abráceme Con gusto Ahí va Los quiero, chicos A orden, pal, desorden Muchas gracias Qué lindo Esa verdad Gracias, Rey Qué lindo Que preparaste todo esto Quiero llorar Quiero seguir llorando ¡Venga, Montoyo! Abráceme Pinche Montoya Abraza a la patrona, güey La abrazo, la abrazo Pinche vato, güey La abrazo, la abrazo No, el comando Pero abraza a la cabrón Abrace, pues Abraza a la perro Que no huele mal Madre mía Que Raya no le va a volar la cabeza Abrace Estoy como colapsado Por la noticia No me digan eso Que estoy como colapsado Por la noticia Ay, que me dejo de piedra Ay, que labrale Muchas gracias, chicos Y gracias, chicos Qué detallazo, verdad Estoy muy contenta Estamos comprometidos Estamos A ver, patrón Patrón Le quiero pedir un favor Dime Dígame que sí Dígame que sí Dígame que favor Por favor Dígame que sí Solo dígame que sí Es que en el pueblo Celebramos así Chica de la madre No Pancho A ver Ahora viene la policía Y se nos tocaba el teatro Sí, sí, sí Estamos cortos de munición Pancho, acuérdate Es que en mi pueblo Celebramos así Venga aquí, morrita A ver Que ahora ya me quedé Pues más relajada Vale, vale, vale Ay, la morrita Le deseo suerte Al lado de señorito Muchas gracias, chicos Si no les importa Nos sacan una fotito Que quisiera tenerla A ver, yo es que Mi cámara es de Alcatel Bueno, la de Montoya Vamos a probar eso aquí Que hay más espacio, cariño A ver Montoya, tómala Se la paso al teléfono No, yo la hago con el móvil ¿Me abrazas? No, no, no Claro Tú nos dices El catich Vale, preparados Sí, chis No, pues póngase bien Vaya No aprete tanto la boca, patrón Sonría más natural Que está como Está muy, muy tenso Así se ve guapo Muy bonitos Gracias Gracias, chicos Estoy muy contenta Muchas gracias Y que tengan muchos chamaquitos Este güey quiere ver huercos Caminando por el viñedo Sí Pues solo se va a caminar Pero escúchame Tiene una forma muy especial De educar a sus hijos, Montoya ¿Por qué? ¿Abandonó? Explícale 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 lo del hijo Explícale lo de la licenciatura Montoya A ver, ¿quiere escuchar eso? Pues no Pues tengo un chamaco Que me pidió libros Para Navidad Ajá Pues que dice Que quiere estudiar Que quiere sacarse una licenciatura De no sé qué pendejada, güey Y le dije Pues que para eso no había dinero Que no Que saliera como todo el mundo Ganarse la vida al barrio, güey Pero estás tonto ¿Por qué? ¿Por qué? Estás tonto La universidad de la calle Claro La mejor que hay Uno de sus hijos ha apuñalado A otro en la guardería Tess Sí No Estoy más orgulloso de todos Con seis añitos Sí Pero Sí Pero Montoya ¿No ves que la gente No quiere estudiar ahora Y tú al que quiere Le cortas las alas ¿Qué hijo de puta? No, pues eso que Eso me va a costar dinero Pues eso solo cuesta dinero Para nada, güey Para eso tienes hijos, cabrón No, pues que se busquen la vida Yo los saco la vida Pues ya tienen mis genes ¿Qué más pueden pedir? Genes de zapata, güey Milano zapata, güey Pues ya Mucho que decir ya Ahora ya que se busquen la vida Ay, no Qué mal lo eres Dios mío A ver, voy a agarrar mi zapata ¿Quieres jugar el perfecto? Ando en rol, bebé Te amo Voy a agarrar mis zapatitos aquí Espérenme Alguien Amor, me ayudas con el ¿Quieres que deshójate el ramo? No, que me lleve a reír ¿El qué? ¿El ramo? Sí ¿Me lo cuidas? Eh, sí, claro Ya lo agarro yo, si quieres ¿Cuándo será la boda? Mañana No, no existe luz Si se te hace muy pesado Qué loca Te montaña No, no, no Son unos, son unos Es que estas cosas Hay que tardar con cuidado Claro, es que está pesadísimo Pero que Abrazar no A ver, que se lo doy a Montoya Espera No, no, no No se lo den, no se lo den Yo lo cojo Es que a veces el traje se le encoge Y no puede guardarlo durando Creo que le pusiste nervioso Preguntando que cuando nos casábamos Montoya La cagaste Mira, lo voy a dejar aquí en el piso Lo tengo, lo tengo Creo que así se escribe delicadeza Y si no, me vale verga Ahora sí Vamos que tengo un premio que ganarme para la noche Guiño, guiño Codo, codo Ya sobramos en Montoya ¿En qué viene? Le van a pegar al peluche Como si no hubiera un mañana Vámonos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué peluche es? Si Ryan me dijo La tengo resoradita para ti, mi amor Mierda ¿Cómo? ¿Cómo? No, no dije eso ¿Qué es lo tan pícaro, compadre? No dije eso Sí lo dije, sí lo dije No Dije que tengo algo reservado para ti Y yo que pensaba que era hombre de peluche en el estuche ¿No? ¿Y qué? Si pura nalgue bebé anda ahí ¿Pero qué dices? No me cállate Te voy Voy a aparcar ahí abajo del todo de la montaña Para que no me vieran el carro Pues aquí donde la aparco Si aquí se ven todos lados Por cierto, nos debe dinero Por el tema del soborno de la gente esta ¿Qué soborno? Vale, vale, ok Yo os hago otra experiencia Que había gente aquí arriba No era quien el que me llamó Era Montoya No, y encima pues Era la tuya story Y diciéndome dinero Para los niños psicológicos O no sé qué pendejada La denuncia, güey Mira, está a punto de sacarle el fierro Y tirarlos ponte abajo, güey O sea, así se lo digo, güey ¿Estaba en la plata o plomo, güey? No nos deja de perseguir Vale, manejo yo entonces Me quedas tú en las flores Sí, un segundito Estoy aquí pensando Un segundo Vale, vale Te dejo pensar Cómo se respiran Venga, chicos Gracias La toy story Peluche en el estuche Me veo mucha risa Vamos a Montoya Yo los amo a los dos A los tres juntos Son un desmadre Montoya Pancho Ryan Me gustan mucho juntos Vale, miren En lo que piensa Oigan Mi ceja Tengo explicaciones Prometo arreglarla Para mañana Me la rasuré La ceja Para Para ver Si me la podía acomodar Diferentemente Se me vea horrible Oh, su puta madre Uy, su puta madre Ese sí, pegó Vale, cuando quieras Vale, vamos ¿Vamos a casa O quieres hacer algo más? Eh, vamos a casa Yo manejo, yo manejo Los tacones Ah, verdad Ábreme, amor Porfis Está abierto ya Predicción ¿Tesa logra bajar Sin partirse la madre? Sí, sí, sí ¿Tesa logra bajar Sin partirse la madre? Ah, creo que no está A ver ¿Otra vez? ¿Otra vez? No A ver, ponte tú Aléjese Aléjese, aléjese Vaya así Vale, vale, vale Ya me ensucié Todos mis piecitos ¿Qué? A ver Es como si tú Ahora, ahora A ver Sí Vente Te marco casita, ¿vale? Vale, marca mi casita Ponte el cinto, amor Ay, su madre Ay, confías mucho en mí, ¿eh? Ya, pero bueno Vamos a ello Estoy nerviosa El amor es confianza Baja por las escaleras con cuidado Aquí a la derecha Aquí a la derecha Aquí fue donde la regla otra vez Me dicen cuando ya no se pueda votar Y cierda Y cierda Ahora poquito a poco Y vete al camino ya Están las marcas de las ruedas Ok, bien Solo déjame pienso un momento Me dicen cuando ya no se pueda Es que estoy pensando A ver si lo logro o no, ¿sabes? Tú dale sin miedo para adelante Vale, vale Venga, rápido, rápido, rápido ¿Por qué das marcha atrás? Porque sigo pensando Vale, ya no pienso A ver Venga, que tú puedes Dale Venga, sigue el camino a la derecha Con cuidadito A ver, tampoco quiero hacer trampa O sea, no No quiero ir como lento Porque si no sería obvio Pero Ay, la madre que me pareo Vale, con cuidado Que esto se encabrita mucho Ya verás Colina abajo No llegamos acá No, si llegamos Si llegamos Si llegamos Ay, si llegamos Porque se abre la puerta Cierre con un candado Please Ay, Rubión Estoy bajando el monte abajo ¿Cómo que estás bajando el monte abajo? ¿Qué le dices? Espera, espera, espera Esa, Tessa Da la vuelta Da la vuelta ¿Por qué? Hay que darle un Manda movilización, sí Hay que darle un golpe Que se han quedado boca abajo No me jodas Sí Uy, yo creo que ya me jodí a ir bajando Cuidado, cuidado No No, 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 no No, que se logra Que se logra Mira, mira Todo está bien Todo está bien Sube, sube, sube Sube, sube Uy, 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 cielo Uy, uy, uy No vamos a llegar, eh No vamos a llegar Sí, sí No sé si vamos a poder llegar, eh No, que llegamos Que llegamos Mira, 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 mira Uy Es que no Que va conduciendo Tessa Y esto es un peligro Bien, bien, bien Se puede, se puede Lo logré, lo logré Vale, vale, vale Tienes que dar la vuelta Da la vuelta, da la vuelta Hay que bajar por el otro lado Vale, ya vamos para allá Lo ha conseguido, lo ha conseguido ¿Por qué lado? Por acá Vale, vale, vale Por allí, por allí Por donde nos subimos Uy, qué grande Lo logré, lo logré, lo logré Estás orgulloso Vale, vale, pero ahora Estoy muy orgulloso de ti Pero con ti chica así, ¿vale? Pero regresa adecuadamente Vale, vale, vale Me callo, me callo Voy a concentrar Ay, Dios ¿Por acá? Sí Ok Vamos para allá, chicos En vuestro rescate Pero que al otro lado No es más difícil Cuidado No, no, es más fácil Baja por aquí, izquierda Cabrón No, por ahí no, por ahí no Por acá A ver, mira el cártel Pone ahí, Danger Danger a la derecha Pues a la izquierda No, 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 al otro lado Pero amor Yo venía por ahí ¿Pero dónde vas? No, no Para hacia aquí Me estás yendo marcha atrás Pero de frente ¿Entonces eso no es a la izquierda? No, por aquí no Sí, es a la izquierda Claro, el cártel Me estás poniendo nerviosa Sigue por ahí Vale, vale, vale Sigue, sigue por aquí Sigue este caminito Sigue este caminito Sin miedo Pero despacito Pero sin miedo ¿No estás viendo el Danger? ¿Cómo? Que me da risa Al que no... Al que no estás viendo el Danger Con cuidado No, no, no Pero vete por el camino Vete por el camino Por aquí, por aquí Ay, lo estás disfrutando a mi lado Aunque no quieras reconocerlo Yo siempre todo lo disfruto a tu lado ¿Están por acá? Pero alguien más va a disfrutar esta noche Sí Sí Me vas a hacer disfrutar Uy Por el camino de la derecha Derecha Este Mira, dime por aquí Es más rápido Mucho tecnicismo, amor Acá, derecha Derecha Derecha, derecha Sí, sí, sí Con cuidado, eh Con cuidado Que aquí hay cosas Ay, ay, ay Ay, ay Vamos bien, vamos bien Cariño, amor No te preocupes Vale, vale Es que estoy intentando ir lo más lento posible Porque tampoco quiero Cagar mil días ¿Sabes? Nada, nada Vamos bien No te preocupes Vamos bien Vale, vale Vas bien Vas bien Vas bien Vas muy bien Vas muy bien Sí, sí, sí Vas bien ¿Qué estáis? ¿Casi abajo? A ver ¿Y aquí por dónde es? Ya estamos llegando Continúa, continúa Vale, vale Que están golpeados Como Ah 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 Frena, frena, frena Poco a poco Frena poco a poco Frena poco a poco Vale, vale, vale No, vete por abajo No cojas la parte de arriba, eh Vale, claro, claro, claro No quiero matarte Vete frenando Vete frenando Poco a poco No quiero matar a mi prometido Frena, 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 frena 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 Ahí Ok, ok, ok Ahora continúa Mira, ahí están Ya les veo, ya les veo Ahí están No los veo, no los veo Ahí enfrente, ahí enfrente De mira dos Justo de frente ¿Los ves? No, estoy ciego Ah, los veo, los veo Ok, agarro vuelo, ¿vale? Diles que se muevan Aparta y vos Se lograba bien Ya tenéis la furgoneta, chicos ¿Estáis bien? Baja temor Chicos Estás Estás bien Pancho Estás bien Yo cantando Pero les estoy diciendo Que se muevan Qué asco Siento todo Chinga la madre Órale, nos vemos Muchas gracias Voy a tener que Lavarme los pies Hoy como cinco veces Me encielo Pues un poquito Sí, la verdad Vámonos ¿Qué están diciendo? ¿Que no escucho nada? Ah, no, no Te quería responder a ti Pero no sé qué me pasa Que a veces con estos borradios Ya es de formación profesional Vale Ok, por acá, ¿no? Ahora sigue bajando Por aquí Síguiles a ellos ¿Qué hacen? Poniendo gasolina Poniendo gasolina Ahí Para hacerle por la izquierda O por la derecha Comadre Ahorita jalo la banda Y agarro las fiestas Por tres días seguidos Nuevas, güey Voy Vámonos Carreras Carreras A ver quién llega primero Estás bien Estoy bien, estoy bien Madre mía ¿Por qué hacen? Vaya, estoy rodeado de locos Mira dos, pero ¿por qué hacen? Vale, hemos llegado a la carretera Bien, te voy a marcar casita Vale, vale Entré que en chat lo logré ¿Qué hacen estos locos? Has visto que el coche va echando bastante humo, ¿no? Sí Pero pensé que era como No sé Bonito, ¿sabes? Como que era parte de Tú sí que eres bonita Tú sí que eres bonita, guapo Eso no está avanzando a la velocidad Que suele avanzar, ¿no? ¿O soy yo? Eh, no, no, no No va bien, no va bien Tampoco he jodido el tema Vale, vale No sé No sé cómo solucionarlo, ¿eh? ¿El qué? ¿Que no anda el coche? Ajá No pasa nada No tenemos prisa Bueno, yo sí tengo un poco ¿Qué mirad de aventuras contigo al fin del mundo? Yo sí tengo un poco de prisa para llegar, ¿eh? ¿Por? Bueno ¿Alguien me debe un masaje? Y una noche con el amor de mi vida, ¿no? Es verdad Cierto es Bueno, entonces yo sí tengo Yo sí tengo prisa A ver, pasa la playlist Es la misma de la otra vez ¿Qué están haciendo estos? ¿Qué hacéis? Están en radio Para yo prenderla Y enterarme de las cosas Que se pasaron de carril Son bobos ¿Pero es a dónde van ellos? ¿A los viñedos? Eh, no sé a dónde van Vale, vale ¿Quieres manejarte? No, llévalo tú a esta casa ya Ahora has hecho lo más difícil Así que Se chocan ahorita y se mueren Oye, no La verdad es que No ha confiado en mí Si tú soy honesta Pensé que saldría mal Bueno, pues mira La bajadita Pero ya sé que es Llevármela tranquila Quiero probarlo con las motos A ver si un día subimos Estaba pensando Estaba pensando Comprarme una ¿Una motito? Sí Pero de esto es de subir Al igual podemos ¿De montañita? Sí ¿Me acompañas mañana? Claro Vale Qué emoción En verdad que Qué bonito todo lo que hiciste ¿Te gustó? Mucho Estoy feliz Me alegra Es lo menos que te merece ser feliz Te merezco a ti Te quiero mucho, Tess Ya te hay más, Rey Uf Qué día tan curioso, ¿no? Nos cargamos a una Y el amor florece Uy, ese Ese Lucy Rapidísimo Ahí está, gente Manejan peor que yo Oye, oye ¿Qué pasa? Tú no te estás esperando Llegar a la casa, ¿eh? Pues tengo unas ganas que flipas Llevo esperando 20 años Perdón por hacerte esperar tanto No te preocupes Creo que va a merecer la pena Bueno, yo espero lo mismo, ¿eh? Al igual no va a haber rayas de cocaína Pero... Por favor Estoy molestándote Bueno, si quieres ¿Cómo? ¿Cómo? No, he dejado He dejado la cocaína ¿En serio? ¿Por qué? Bueno Con los canutos me sirve Para relajarme Bueno, pues un canutillo ahorita entra, ¿eh? Mejor después El canutillo después Para dormir juntos y abrazaditos ¿No te parece? Me parece Qué rico Va a ser a gustito entonces O sea ¿Eso señor qué? ¿Pretende chocarnos a Drede o qué? Tenía pinta, sí Entonces ¿No le has dicho a los chicos Donde vivimos? ¿No se lo piensas decir a nadie? Solo lo sabe Ronnie Pero como es un empanado No se va a enterar de nada Porque, bueno, en fin Le dije Te mando un navegatorio Y le voy a buscarme Se la mandé a la puerta de casa No creo ni que se pispe De que vivo aquí Mira, si yo voy a andar aquí Yo creo que Ronnie va a ser más perdido Pero si no es tan difícil llegar aquí Uf, amor El otro día me perdí Lo he marcado la primera De una manera Abra ese desgracias Déjalo afuera Está la puerta atascada Vale, vale Mira que sigue atascada Voy a coger esto Sí, llédame porfis, amor Vamos Te las pongo en agua, ¿vale? Ok Mientras me cambies, ¿eh? Vale Y ya Mucho, mucho de los sacones Ya se reía, amor Bueno, te lo he dado abajo, ¿vale? Vale, diéalo Sonriue Sonriue Lévate las patas Niños Les habla su mamá Es que acá no hay baño, ¿no? Enjuaga Los piecitos En el agua Con jabón A ver Quiero ver si puedo ponerle Otro peinadito Menores de 18, chao Gracias por acompañarnos a ver el rol Sí, sí Pongan en el título Lo de más 18 A ver Ponte algo sexy Verga Pero qué sexy puede ser Ay Lo verde, ¿o qué? ¿El verde o qué? Ay, que no venga Que no venga Que no venga Que no venga ¡Oh, no entres! ¿Cuál es el verde? ¿Cuál es el verde? ¿Cuál es el verde? ¡Ah! 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 Estoy aquí en la puerta Esperando, ¿vale? ¡Oh, no! Porque vas a ser tú La encargada De quitarme este traje ¿Ah, sí? Sí Pues yo también Te tengo un encargo, ¿eh? Vale, ok El negro, dicen ¿Cómo que el negro? El de encaje ¿Cuál es el de encaje? ¿Cuál es el de encaje? Body negro A ver Este, dicen ¿Me quito el pantalón o qué? Uy, pues Pues sirve, ¿eh? Sirve Sirve, sirve, sirve Sirve, sirve, sirve Sirve No, porque tiene zapatos Vale, ahora, ahora, ahora Puedes pasar ¿Te gusta? ¿Te gusta? Madre mía Madre mía Madre mía Qué guapo estás, ¿eh? Super sirve Ojo Ven, que te quito esto Madre mía Madre mía Tessa ¿Qué? Esta es espectacular Esto sí que eres un espectáculo Uy, señor verde Parece un boy con la corbata Quédatela Así te la jalo Vale Buenas noches Jajaja, ustedes no están viendo nada Hola Virgo, hola Virgo Yo se estoy viendo Yo sin coño, yo quería ver Acá no es Facebook chat, no les puedo mostrar Ojo Ojo Yo quería ver No sé si con Tani están viendo algo No sé si con Tani están viendo algo Maestra o fake Extra Extra No ves, yo no voy a ayudar Ya mientras los voy a leer Con Tani sí Con Tani sí Creo que ya los va a quitar Y queríamos ver Pone, pone do El resto sería Peggy más 18 Y le pongo do Así es muchachos Jajaja Pone rápido Así es muchachos Ojita Ah, la música está bonita Le están desfloreciendo La flor a Tessa La florecita de Tessa Se rompió la flor No, ¿por qué no? Entonces ya no morirá ¿Cómo que ya no morirá? 50 sombras de Tessa 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 Yo no morirá sin su flor Provecho Salud Gracias por el gustazo Tani Es más, estaba por ti Tremendo, ¿eh? Tremendo Muchísimas gracias Por el roleíto, neta Sé que siempre te lo digo Sé que el chat ya lo sabe Pero no está más de más Ya no peda No está de más decirte Que neta eres un grande Que me ha gustado mucho Aprender a rolear de ti Yo creo que ya tenemos Como un año roleando juntos Y es muy cool Verte crecer como persona Verte crecer como roleplayer Y verte crecer como amigo Neta Te mando un besote enorme Y mil gracias por todo Por siempre apoyarme Y por siempre estar ahí Mil, mil gracias en verdad Por Tani En junio es un año Bueno, todavía le cuelga Bienvenidos, bienvenidos Oigan, tengo alertas atrasadísimas Gírala, Alejandra Gracias por los cinco meses Muchísimas gracias Thank you ¿Qué creían? Que la Tessa se iba a morir Sin tocar la florecita Pues no Pues no Eso tenía que estar asegurado Muchos más palo de corazón Uff Tengo que buscar Donde estoy Oh, gracias Gírala, Alejandra Muchísimas gracias Thank you Y vibes with Andrea Gracias por les haber regalado Muchísimas gracias Thank you Ya era hora, dicen Ya era hora Oigan Le dimos mucho tiempo De eso, eh Pero me gustó Me gustó Porque tuvo como Un buen momento Tuvo un gran momento El cangris Es por el 100 bits Es que no te conozco Rayon se lo merece Rayon se lo merecía Perdón Es que traigo ruptitos Por todos los shots Que llevo Mario Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Ahorita estás cagando De frío ¿Cómo? Pues sí Tenía frío Pero no me estoy cagando ¿Se frío? Rayon se lo merece Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Qué chistoso matar a alguien Y luego que te toquen la flor A ver, son mafiosos Esas cosas les excitan Normal Normal Miami 7MP Gracias por la sub ¿Qué? Me contestó Alex Alexa, para Miami 7MP Gracias por los 5 meses Muchísimas gracias Shoopy Shoopy ¿A quién mataron? Es que llegué tarde Se llevaron a la chingada Atahualpa Elisa Reyes Gracias por los 5 meses Muchísimas gracias Tenky Te mando un besote enorme Quiero un mafioso en mi vida No, no quieres Oigan, ¿les gustó el cabellito Al final? Me lo cortaron De hecho Y me hicieron más chiquito Miren, las voy a enseñar Gracias, chaps Un besote enorme Thank you Muchísimas gracias Soy un desmadre Persona Acá está Me Me lo cortaron Para cuando me hiciera Colechitas Como que se me viera Diferente a esto Pero no me gusta ahorita No me gusta ahorita Siente que me va rara Mejor me lo dejo suelto Me gustaba la otra vez Gracias, Marcox Por los 200 pitazos Feliz cumple Thank you Tengo ganas Me había encariñado Con Ata A ver Es que se veía venir O sea Tessa literal Nunca había tenido amigas Mi cerbero Tessa nunca había tenido amigas Y literal se lo dijo O sea Eres mi primera amiga Y había tela Había tela Había tela Ana Un besote enorme Thank you Oigan Obviamente El role más 18 No se iba a ver Así explícito Por respeto A los viewers O sea Se entiende Se entiende Elisame Tarango Gracias por los tres meses Muchísimas gracias Thank you Hermoso tu pelo Ay Qué bueno que les gustó Porque es que Se los juro No estoy acostumbrada Que me dan con el cabello cortito Siempre tengo peluca O extensiones O su madre Pero Gracias Joan Saluditos No estoy acostumbrada Andas peda No hombre Tengo que decirles Que es muy difícil Ponerme peda Tengo más aguante Que incluso Dos hombres juntos Es difícil ponerme peda Mil a cero Ocho diez Gracias por los cuatro meses Muchísimas gracias Thank you Y a ver No es porque Estoy acostumbrada a tomar O sea No, no estoy acostumbrada a tomar De hecho Hace mucho que no tomo Pero Pero no sé No sé por qué A mí está difícil Ponerme peda Villa God ¿Eres Villa? Tiene toda la pinta De ser Villa Hola Villa ¿Cómo estás? Por eso les dije Aunque me tome Los cinco shots Así de fondo No me van a pedar Bueno No se los dije Pero lo pensé Dinamotinita ¿Cómo estás? ¿Ya vas a cerrar? No Porque hay muchas alertas Que hacer Y me apetece Como que hablar De chill Solo háganme Porfis Predi Bueno Antes Antes de ser la Predi Es que estaba Entre Warzone O Fortnite But Quiero ver De hecho me invitaron A jugar un juego Pero Luego cuando hablo Con mucha gente Siento que ustedes Se me desesperan Rubén Darío Un besote enorme Vale Tengo para actualizar Warzone Así que le damos Fortnite ¿Vale? Platicamos Si quieren me hacen Preguntitas del rol Y tal Naya Lab Gracias por los dos meses Muchísimas gracias Tenky Te mando un besote enorme Sí Quiero jugar Y platicamos Y tal ¿Vale? Yo igual aquí Voy a estar Bebiendo por ustedes Sí tiene Te amo preciosa Corazón brillante Gabriel Marz Te quedó súper bonito El cabello TKM Sí señor Claro que sí De hecho debería Hacer los thanks Antes de seguir tomando Porque ahí sí Luego al rato Va a salir Gracias Ponce Por los 50 bits Thank you Ah me está jugando Fortnite No pero o sea El chiste de que no haya aceptado Jugar con los demás Es para poder platicar Con ustedes Porque a ver Literal Siento que algo Que me distingue Como streamer Es que los leo mucho Y platicamos mucho Y obviamente por el rol No puedo Chao Linsero Gracias por los tres meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Y Y literal Toda esta semana Y la anterior Me han estado invitando a cosas Y digo que no Porque quiero leerlos Y quiero también Tener como su retroalimentación Gracias Shaoli Un besote enorme Gracias a mi Dari Por los invitados Muchas gracias Thank you Mañana hay rol Obvio Obvio Tengo miedo De lo que se pueda Como que Formar polo de ata Espero no se haga mucho pedo Porque Siento que no tenía tanto pedo En la mafia Hasta que entró Tessa Y me da como que miedo Ser el Como el vaso Que derramó La gota que derramó El vaso ¿Saben? Mark Gracias por la sopa Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Amo como roleas Sabi Me gusta Me gusta que les guste Eso es verdad Siempre que puedes No lees Sí Y la neta Si me sabe mal Como que no leerlos Tener las alertas paradas Gerald Alejandra ¿Es Gerald o Gerald? Creo que lo estoy diciendo mal Hola mi niña Para después me gustaría un Sank Qué bonito Qué bonito Si quieren Sank A pesar de que me veo horrible Monserrat GVV Gracias por la sopa Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Muchitos Me ponen Fortnite Please Te ves divina Soy calva Soy calva Es que estoy bien mal acostumbrada Dios mío Qué puedes tener la autoestima Abajo Luciano Mancilla Gracias por la sopa Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Vale Vamos a poner el jueguito Hola ¿Cómo estás Lissipopa? ¿Te voy a ver ahora? ¿En unos días? Dime que yes Amaira Gracias por la sopa Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme ¿Alguien me está contando Los shots? ¿Alguien sabe cuántos llevo? ¿O no? ¿O no? Oh Tengo ganas de escuchar Una canción Mine galletita Un besote enorme Thank you Le mandas un saludo A Mine galletita ¿Dónde voy? Esperen Mine galletita Mine galletita Mine galletita Llevamos tres horas De retraso Me van a matar La mamá La mamá ¿No? John X RM Z Gracias por la sub Creo que es regalada Déjame encuentro tantito Espérame Sí Thank you Mil, mil gracias Ah, no Bueno, esa es tu sub normal Y ahorita va la regalada Mil gracias, bebé Thank you Zero shot Lleva seis Toca Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Vale, quiero escuchar una canción No role model Creo que se llama No role models Ojo, ojo Uy, es que esta cancioneta No sabe lo que me causa Se los juro KX Gracias por la sub de Prime Thank you Muchas gracias Voy a ponerte pausa La alerta Las alertas Para que escuchen esto Es que Ya se las he puesto en el rol Pero no, mami Tienen que escuchar esto Es preciosa Dios mío No nos merecemos la música Esperenme Que estoy poniéndolo De la meta De su Dole Mientras escuchen First things first Rest in peace Uncle Phil For real You the only father That I ever knew I get my bitch pregnant I'ma be a better you Prophecies that I made Way back in the veil For real Listen even back When we was broke My team ill Martin Luther King Would've been on Dreamville Talk to a nigga One time for my L.A. sisters One time for my L.A. ho Late niggas can't tell the difference One time for a nigga who knows Don't save her She don't wanna be safe Don't save her She don't wanna be safe Don't save her She don't wanna be safe Don't save her She don't wanna be No mami Es que Oh, ¿saben cuál me gusta también mucho? De este Es que me gusta mucho este estilo de música Pero no sé qué estilo de música Es la de Money Trace De hecho, me gusta más esta Bueno, está bien Dejemos que está Vamos a ponernos a buscar partidita Lo voy a bajar Para que la escuchen de fondish ¿Ahí me escuchan bien con la música? ¿Estamos bien? ¿O no? Yes, vale Pues Otro shot para ustedes Eramos frescos como lechuga, eh Uh, es que no va a ver La música es de otro rollo Y tengo que confesarles que neta no soy tan fan de la música como parece hoy Yo puedo vivir sin música tranquilamente De hecho, disfruto mucho manejar sin escuchar nada El silencio para mí es algo que me encanta O sea, yo sé que mucha gente es como Ah, la música es viva Ah, necesito escuchar música Yo se los juro que no Pero Hoy se antoja Hoy se antoja Imagina, me levanto súper temprano Qué miedo Hoy está a otro nivel Hoy está a otro nivel Patito sabe Patito sabe Pero nadie dice el nombre de la canción ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Mor 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 Tú me gustas mucho más Pues también me gustas más Y más La anterior La anterior La anterior La anterior Se llama No Role Models No Role Models No Role Models Con Z creo que es El cambio de look le dio alegría A ver, la alegría la llevo por dentro El cambio Miren, puedo estar calva y voy a ser igual de feliz La vida hay que disfrutarse Chavales Una de euforia Ese es mi gusto culposo La música de euforia Yo creo que la escucho a diario En las noches Bueno, no diario Porque lo que les digo O sea, no No escucho tanta música La vida es fea Hija de tu madre Claro que no Neta no O sea Neta Si hay alguna situación En la vida Que los está haciendo pensar Que la vida es fea Hay algo que cambiar chicos La vida es preciosa Hay que disfrutarla La gente es divina Siento como que hay Miles de motivos Y razones Para estar feliz Y a veces Se los digo yo por experiencia Neta Nos amargamos por cosas Tan pequeñitas A las cuales le damos Más importancia Y literal tenemos De que 100 cosas Para ser feliz Pero hay una Que literal es pequeña Y nos está jodiendo Completamente Que neta No vale la pena O sea Al igual No puedo hablar por todos No sé cuál sea La situación que estén pasando Cada uno Pero se les prometo En verdad la vida Es la cosa más Magnífica del mundo Solo pónganse a pensar Cuánta gente Le tiene miedo a la muerte O sea ¿Por qué nos duele Tanto que las personas Se vayan? Obviamente es porque Literal están dejando Lo más preciado Lo más bonito de la vida A ver Es que yo soy súper católica Pero neta O sea La vida es una cosita Que nos prestan Por un par de años Y ya está O sea Hay que disfrutarla Hay que vivirla Hay que valorarla Hay que querernos Hay que quererse uno primero Antes que andar queriendo A los demás Por ahí empezar Neta Vale mucho la pena Como el estar feliz Se los juro Que la pasan mejor Ah Pinche perro No mate ¿Qué pasa? Batman Que buen culiao No sabe jugar El Batman Es súper buen Depende de la situación A ver Se los digo yo Que he estado en situaciones Donde toco fondo Siempre queda en nosotros El querer cambiar las cosas Literal Siempre queda en nosotros Querer cambiar las cosas Y siempre lo he dicho Y es algo que nunca he ocultado La razón por la cual Empecé en YouTube Era porque yo estaba en la mierda O sea Literal estaba en la mierda Y Y de las cosas malas Salen cosas buenas Y hay que saber valorarlas Y agarrarles como El tiro Y decir Ok bueno Tipo si no me salió bien Estas cosas Entonces Hagamos que las otras Valgan la pena ¿No? No sé No sé Al igual es que Yo soy muy positiva Y soy muy feliz Pero Se los prometo O sea La gente vale la pena Y no nos damos Muchas veces cuenta Uy ¿Es el agazo? Uy ¿Es el agazo? Papi Siento que haría sabia Pues A ver No soy sabia Pero Tengo 23 años de edad Y he hecho muchas cosas Ay ¿Por qué te resbalas? Chemorrits No traigo AR Este es un problema Pero bueno Tenemos escopetish Confiamos en la escopetish Opa Ay no Es que mi aim Es lo mejor del mundo ¿Qué pasó papi? ¿Qué pasó? Espérame ¿Quién está ahí? Es mí Ok Te amo Ay yo te amo más Yo te quiero ver Ay No lo siento Lo siento Pensé que eras un güey No perdón Espérate Vámonos Cierro pariente Pensé que era un güey Me emocioné Perdón Pensé que era un vato No güey A ver Échense pregunte Lo alcancé A ver Está muy fácil La predi Yo la quitaría Literal Me falta una kill Oh Cambié La a 6 Hoy me siento 6 kills By the way Por ustedes Espérame Déjenme Me paro en el Fortnite Yo creo que este es el último que me tomo Lo que sí es que soy muy responsable Sé mis límites Y más en directo Ahora Salud Vale Vamos a cambiar este por este Este por las vendas Y esta pistolita mierdosa Por Oh esta es buena Vale Vámonos O sea Es que neta Yo soy la señora de los grupos Se los juro Porque yo no manejo Si tomo y tal Y luego soy súper piqui Con la gente con la que salimos O llegamos a salir Bueno más antes Porque casi no salimos con nadie Pero en plan es como A ver Si manejas Digo Si tomas No manejas Y en verdad es que soy una intensa Soy una señora Pero me gusta Me gusta ser la señora intensa Del grupo Ari consejos A ver Bueno O sea Yo pienso que si No te importa joderte la vida A ti no se la jodas a nadie más Ese es el punto Responsabilidad De todo Pareciera que no Pero soy una mujer responsable Mi papi siempre me lo dice Se mimo mi Ari Vas a dormir como un bebé hoy Este es el lado bueno Siempre duermo como bebé Ay miren Voy a enseñar No creo poder darle con el Oh pues si Hola Yelty Hola hola Alguien me está intentando Dar de atrás Ah Porque vienen esas cosas Esas madres asquerosas No molesten No molesten Lobos Cagones Ay que me van a tirar la estructura Unos pinches lobos Neta ¿Dónde está el otro dude? Yo soñé que tú y Juan Me adoptaban Y comíamos mariscos A ver si como muchos mariscos Me gustan mucho Los mariscos Quiero tirar esto Porque siento que Me van a sniper aquí Ah Y alguien de este lado Vale Ah Harley Quinn Harley Quinn Que te matan los lobos Cuidado 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 Uy su puta madre Uy su puta madre Harley Quinn Ah ya la mataron los lobos Ese era mi kill Hijos de la chingada Ese era mi kill Que asco me dan Con esto que digo En la tienda de Fortnite Ari Gameplays Yo siempre sueño cosas bien raras Yo últimamente he soñado cosas raras Ay ojo Hola Spider-Man Bueno Saludos Spider-Man Yo Es que la cosa está En que yo nunca me acuerdo De mis sueños buenos Siempre 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 que me acuerdo De mis sueños Son cosas malas Pero yo creo que tiene Una razón de ser Ay no me jodas O sea Ya no mames Ya estás viejito Me andé chingando No sé O sea Lo que les decía Es que siempre Las cosas malas Tienen más peso Que las buenas Y pueden haber miles buenas Pero las malas Siempre van a tener peso Y nunca me acuerdo De las cosas buenas Que sueño Se los juro Nunca 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 puedo decir Ay me acuerdo Que soñé esto Que íbamos a Disney Y éramos felices Y comíamos churros No O sea No pasa Me acuerdo de Ay me mataron en el sueño Y me hacían esto Literal Sí Solo pesadillas Pero También tengo que decir Que tengo una mente Muy poderosa A menos cuando estaba chiquita Últimamente Como que no me pasa Pero cuando estaban chiquitas Se los juro Se los juro por Dios Que en mi cabeza Era como muchas teles Muchas 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 teles Y yo podía decidir Que soñaba Porque si veía Que algo estabas De que soñando mal O tal Como que decía Cambia canal Cambia canal Cambia canal Y cambiaba de canal Y ya no soñaba feo Se los juro por Dios Se los juro por Dios Así y poderosa es mi mente Ari Matilda Bueno Al igual eso me lo hice creer Pero sirvió Si algo Si sueñan feo Y no quieren estar soñando eso Neta mentalícense con No sueñes eso Sueño otra cosa Sueño otra cosa Y si funciona Haría fin de sus sueños Y si Y si literal Yo sueño pura wea rara Poderosa Muchos lo controlan Bueno Me da gusto que la controlen Si sabes lo que quiero decir ¿Cuántas kills llevo? Me falta una Siento que ahorita Siento que ahorita me van a matar Lo estoy viniendo Lo estoy presintiendo Lo veo venir Tu escudo No tengo escudos Buscaré Soñé pura wea rara Como dice un chileno Yo siempre cosas Yo sueño cosas que nada Que ver una con la otra Es que Es que a mi si me pasa Es que a mi si me pasa Se los juro Si he soñado cosas muy raras No me turbias Pero luego se me olvidan Entonces por eso no se las cuento O sea literal Las olvido de ese mismo momento Me levanto Bueno ¿Saben que me pasa mucho? Pero mucho Y es desagrable Desagradable Quiero decir desagradable Pero muy fuerte Como desagradablicísimo Eh Santa Claus Santa Claus Le dio un beso a mamá Ahora les cuento Que me pasa Quiero matar a Santa Claus No me trajo regalos Esta navidad ¿Por qué no me trajiste Regalos viejo? No mames ¿Qué estás haciendo Weón? Se los dije Se los dije No llegaba a las 6 kills Se los dije Se los dije ¡Qué asco! Santa Claus asqueroso No me jodas No me jodas Estoy pensando Porque les estaba contando Algo y se me olvidó ¿Qué les estaba contando? Les dije Ahorita les termino de contar ¿Qué era? No Lo siento Lo del sueño Pero era algo específicamente Me siento estafado Perdón Ah, ah Sí, sí, sí Lo que me pasa mucho en la noche Es que me da ansiedad O sea Cuando sueño algo feo No solo puedo soñar algo feo Y ya está O sea, literal Mis sueños Me causan ansiedad ¿Y saben cómo me doy cuenta? Me levanto en las madrugadas Con mucho frío Temblando O sea, puede estar de que 24 grados Pero me levanto temblando Y estoy temblando así como Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo Hasta que me quedo dormida Parálisis de sueño Creo que nunca he sentido parálisis de sueño Pero Por lo general Me da ansiedad en las noches Cuando estoy soñando Porque la ansiedad que me da en el día Por algún motivo o algo No se me da así O sea, me pongo nerviosa y tal O me duele el estómago Y creo que eso es lo máximo Pero en la noche literal Me pongo a temblar Como si hiciera mucho frío No, que es el último bebé Este Este es el last one Cheers Estoy bien O sea, no estoy perdón Las pesadillas son la peor del mundo Ay Les cambié la escena Es que ¿saben qué pasa con las pesadillas? Son como muy manipulables Yo creo que mis mayores inseguridades Han sido causadas por pesadillas ¿Qué tiene la flaca? ¿Así es su voz? Sí Y de hecho es más chillona Pa' que te cagues Es más chillona Estoy en proceso de intentar recuperarla Va supuestamente Tiene resistencia al alcohol Bueno Cualquier persona con esos shots Ya estaría tambaleándose Yo estoy jugando con Madra El Fortnite Y platicando No estoy haciendo nada mal Es re hermosa tu voz Ustedes Sí que son Re hermosos Boludos Tengo que confesarles Que me siento mal por Ata Era Era muy buen PJ Y obviamente Y obviamente El matarla Como que sí Me duele en la moral A ver Ya que estamos Voy a desahogarme Es que he leído tantas cosas Tan feas de Tessa Que En mí lo peor es que Sí tienen Como ¿Cómo podría decirlo? O sea En mí sí que hay un peso Porque la neta Tengo corazón de pollo Porque Se los prometo Yo quería relear a Tessa Más cabrona De lo que le estoy Roleando O sea Yo quería Rolear que por Isaac Hubiera sido Como que nada O sea No sintió nada Que le hubieran hecho nada Pero como la gente Estaba tan intensa Y decía Madres Creo que al igual Si me estoy pasando De lanza Dije Bueno mínimo Voy a rolear un poco De lástima Y rolear un poco De lástima Pero si por mí Hubiera sido Se los creo que Si por mí hubiera sido Hubiera sido Como que Bueno Que chingue su madre No me hagas caso No es que yo Yo soy una masita Chat Yo soy muy moldeable Lamentablemente Y por eso la otra vez Le agradecí a Tani De que gracias por defenderme Hay cosas que no puedo Porque literal Le lo dijo O sea Al igual Él no Pero Yo sí soy como muy manipulable Y luego lo hago las cosas Y pienso como Ven chat Ven chat Al igual creo que no les está gustando Y como me preocupo tanto Por lo que piensen ustedes Literal Llevo toda esta semana En verdad Ni siquiera había visto tiktok Se los juro Llevo toda esta semana Hasta apenas oíme tiktok Llevo toda esta semana Como que leyendo cosas De que Escuchando space y todo Porque me encanta La retroalimentación Y en verdad Yo soy una persona Que se desvive por su público Y siempre como que Quiero estar pendiente de Si les gusta No les gusta Qué opinan Qué puedo hacer por ellos Qué puedo cambiar Y decía Ven chat Es que siento que están odiando a Tessa Y no sé si es lo que quiero O sea Me gusta Pero a la vez me disgusta Era raro Si les molesta el rol de Tessa Es porque estás actuando bien Sí Pero es que yo soy muy llorona Y soy muy manipulable Y luego le hago cosas Que no me gustan Ay Oigan las alertas Qué pendeja Habla Vix Gracias por los cinco meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Pero si es la mejor A ver Definitivamente no soy la mejor La mejor Cristianini La mejor Elisa Yo no tengo ni una pizca de mejor Pero Que le estoy echando ganas Y lo estoy disfrutando Sí Déjenme ver Víctor Tequito Si hay thanks corazón Por 500 bits Te hago el sign A tu nombre Por 1000 bits Personalizable Lo que quieras ¡Eh! Mi meche Mi meche rosa What the fuck Voy a conducirla Y mi tambien son Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Thank you Sí eres sabi No me siento así Eh, eh La música La música La música Parece de Stranger Things Hola No de Ari ¿Cómo estás? Gracias por los invitazos Bien ¿Y tú? Es que creo que nos acostumbramos A cómo era Sabrina Que era ingenua Y no era tan mala Pero te haces todo lo opuesto Pues me agrada La verdad me agrada Estar haciendo puestos La verdad me agrada Estar haciendo puestos Porque pues si no Sería como que todo Muy repetitivo Y o sea Resaburriría Yo también te mando Un mega abrazo Bebé Mil gracias ¿Qué es esto? Barril de escudo Oh Nunca había visto esto Liz nunca A ver Me lo va a probar No Ingenuamente les dije Que no lo había probado Alón de 5.15 Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien El síteme es nuevo Bueno Como acaban de ver No sé usarlo No mamin Eh Quiero ver dónde voy Con las subs Gracias cariubo Por la sub Y el martin69 Gracias también por la sub Lesley Seduc Seduced by Galaxy Gracias por la sub Thank you Yo desde Sabrina No me pierdo tus roles Y eso que estábamos en Face Igual Tengo que ser honesto Y que no me esperaba El apoyo de los roles En Twitch Monzu Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Mil gracias A ver Yo lo pensaba Y no por números O sea En general Tipo Nunca me pongo a pensar por números Se los juro por Dios Soy súper despreocupada con eso Pero yo decía de que Al igual La historia de Tessa Con suerte la ven mil Matías de Starlight Gracias por la sub Espero que te la pases muy muy bien Muchas gracias Thank you Pero literalmente A la gente le ha gustado Genuinamente Le ha gustado Y yo estoy feliz Feliz de la vida Porque siento que se me nota Cuando las cosas las disfruto Yo es que no sé fakear Victor Tokito Gracias por los 500 vitazos Muchas gracias corazón Thank you O sea Soy muy expresiva En lo bueno Y en lo malo Y Y Se me nota O sea Se me nota que puedo pasarme Todo el tiempo roleando Y la madre Y me gusta Me gusta por eso Porque las horas se me pasan Se los juro Volando No lo entiendo Hey Susana Feliz cumple Preciosa Mil gracias Eres demasiado transparente Se nota mucho Demasiado ¡Ada! Gracias por tu sub Bonita Te amo mucho Te extraño Ven a mi casa Tesh Matt Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Te amo a Mish ¿Qué fue? Ayer ¿no? Ayer me llama Y estaba muy feliz Chat porque la extrañaba mucho Mauri Dios Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme No sé cómo tienes haters Bueno Yo creo que un poco de todo Yo siempre lo he puesto En la báscula Hay tiempo Esperen Ensejenme a Mish Hey Paula Ram Gracias por los cuatro meses Muchísimas gracias Por el apoyo Thank you Te mando un besote enorme Ayer hace seis kills Vale, vale Lo intentaré Yo siempre lo he puesto En la balanza como Güey Yuya tiene haters No mames O sea Yuya Que no le hace daño a nadie Es la persona literal Más linda del planeta Ah, Nova Tiempo Nova Te acabas de suscribir Hace nada Literal Te acabas de suscribir Hace nada Qué pedo Si se me acuerdo Que te regañé Y todo Gracias Nova Te quiero bebé Mil gracias por ese tier 3 Te lo agradezco En verdad Infinitísimo No mames Ah, espérate pinche cerdo No, no, no Lo digo a Nova Le digo lista al cerdo Que tengo acá al lado Dani Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Mil gracias corazón Thank you No, no te lo digo a Nova Pero me va a poner pausa Porque ando Ah Se mío Se mío Se mío Se mío No te vayas No te vayas Funadísima Nadu ¿Por qué te estás deshaciendo? Te van a matar Cabrón Esto es imposible Lit Esto es imposible Lo estaba haciendo súper bien Qué coraje No va a te dropear Y cry Porque nunca sale mi alerta No entiendo Es que están atrasadísimas Literal Te lo juro por Dios Tienen tres alertas Tres horas de alertas Atrasadas Pero como me gusta mucho hablar con ustedes No las pongo completas Perdónenme Soy una extremer promedio Muy mala Literal Por querer hablar con ustedes No pongan las alertas Y luego las alertas No salen Perdón Perdón Yo las voy a poner El rompeanos Gracias por los beats Pueden saludar el chanclas Saludos el chanclas Devuelven las chanclas a la mamá La mamá Bailarina 77 No pasa nada Home No Lizzy Popa Es que luego me disturbio Gracias a Mayra Thank you Tomaste agua Hoy hermosa He tomado Red Bull Y alcohol Y dos botellitas de agua De esas pequeñas Porque cuando estaba en estética Tenía mucha sed La 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 A huevo Amadeus 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 Oh 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 Where are you Oh 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 De león Gracias por los siete meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme A ver muchacho Hijo de tu madre Pero salte del cubo Que estamos jugando a Fortnite No al Minecraft Es que me choca Que sean así Beto chido Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Por favor Salte del cubo Ay Ay Toma ¿Qué crees? Que por saber construir Me vas a ganar Cabrón Ay bueno Al igual y si Ojito Siempre les he dicho No Me sirve nada Vamos a ver construir Si no tienes aim Hasta luego Me Con tu permiso Vamos a agarrar la corona Vamos a agarrar esto Me tomo esto Señor Deja de joder Literal Por favor Señor Estoy super de chill Aquí intentando agarrar Mis cosas Escucho a alguien Ah Creo que es un tiburón Tienes minis al frente Lo sé Lo sé Lo sé Pero ando Ando full Ando full De hecho creo que no me voy a llevar esto Ah Tu madre Cabrón Ah Prense Creo que me tocó otra vez Desde el principio Hijo de su pinche mais Me van a dar de aquí Déjenme me tomo esto rápido Pero en esta esquina Ah Ahora Ahora pongo las alertas ¿Vale? Give me a second Traigo la canción de Teenagers En mi chemical romance Déjame en paz Cabrón Un ratito Déjame respirar Ya sé Un día muy pesado Para mí No La reputa No Ok Hay un güey aquí No me jodas No me jodas Espérense Espérense Pinchas Spiderman Me tienen hasta la madre Oh oh Está muerto Está muerto Está muerto Espérense No No Ah Me dan del otro lado Espérense No No se supone Espérate cabrón Chingada madre Che tiburoncín Wow Nembre wey Chat Quiero hacer 6 kills Pero está imposible Literal Literal Está imposible Quiero agradecer las subs Espérenme Solo denme un segundito Déjame en paz Cabrón Dios mío No 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 Vale 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 Bien 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 Nuevo emblema Wuhu Cúrate Frank Estoy intentándolo Eso Juan Grítalo Cúrate Estoy en ello Estoy en ello Vale Madre mía Madre mía Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía Willy Vale Tenemos para ponernos al 50 Grítalo Rey Siempre es lo mismo Chat Yo espero que en la próxima casa Neta no se escuche tanto Se supone que vamos a tener Como paredes aislantes Yo en verdad Espero de todo corazón Que en la próxima casa No se escuchen los gritos de Juan Vale Quedan 6 Creo que está imposible Hacerme las 6 kills Pero bueno Por aquí hay un hombre Hombrecito Hombrecito Vale Lo veo A ver Ari Hi First Del 1 al 10 ¿Qué tan mareado estás? A ver Me siento tipsy Pero pedo No estoy Me siento tipsy Pero pedo No estoy No soy jarras Estoy como bien Estoy chill Estoy platicadora Nada más Estoy platicadora Nada más Literal Vale Vamos a Encerrarnos aquí Nos tomamos esto Y estamos Ari ¿A dónde viajas? Viajo el 15 A Barcelona Y estoy emocionada Ya que les había dicho Como que no tenía ganas De viajar Pero lo mismo De que estaba disfrutando Mucho el rol Y como que Irme días Me cuesta Espérenme Que sí, igual sí me los robo No me lo quites, no me lo quites, cabrón No, 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 no No me lo mates, no me lo mates Bien, bien, bien Me hago las seis, me hago las seis kills Me hago las seis kills, si Dios lo permite Si Dios lo permite Uy, si Dios lo permite, cabrón Por favor, salte del pinche cubito Seis kills, ya está, entreguen Yo cumplo, yo cumplo Vale, vámonos Ok, odio mi vida Son todos bots, al igual sí Al igual sí, al igual y no, yo lo dudo Soy buena Vale Me choca que se me vayan, me pone de mal humor Pero bueno, mínimo ya está la previ Aries Pro, déjenla Déjenme Ay, me van de atrás Hola Hola, ¿qué hace? Vale, vamos a llamarnos esto Estoy viendo Vale, estamos bien Estamos bien Me falta ¡Ah, es su perra madre, cabrón! ¡No, no, no! No me jodas 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 Wey, what the fuck What the fuck Está bueno, está bueno Y vas a ganar ¿Y no qué? Vas a poner las alertas Vale, ya definitivamente les voy a decir un shot por la ganada Pero no Ya se me notan los ojillos Danita Ruiz, gracias por la stop Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias por el apoyo Thank you Chat, estoy investigando dónde está mi iPad I'm pretty cute Gracias por la stop De cuatro meses Muchas gracias Thank you No, ya otro shot No La neta no jalo Veo la alerta Veo la alerta Fatimdn Gracias por la stop De cinco meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme Otro forno Y tú ya te vas a mimir Primero Mocitos porfis Pónganme que ya no hay signs First of all Perdón, sí me estoy chupando los ojos Pero es que los llevo pegajos Ah, miren Solucionado Sofía, échale ganas Recupérate pronto, bonita Un besote Valen Mart Gracias por la stop De tier 1 Te agradezco un montón Thank you Grande Grande En Fortnite Quiero volver a hacer los signs Porque la neta No sé cuántos llevo Y no Y no Quiero como que verme Medio rara ya después Pero Es que son un montón Qué miedo Bon, licua Gracias por la stop Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Las voy a ir haciendo ¿Vale? Si me quieren ir preguntando Cositas Les agradezco Para no aburrirnos Es más Déjenme pongo Ah Hime Himes Gracias por los tres meses Muchísimas gracias Baby Thank you Te mando un besote enorme Abby Gracias por todas las sonrisas Que me has regalado Menor que tres Te cuento No Mil gracias a ti bebé Thank you ¿Qué es esto? Vale Mart Gracias por la stop Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Dios Por esas euforia Es que tengo que buscarlas Como en lento ¿Saben? Porque Si ahorita las pongo así normal Me llevo un buen baneo Renecito Uvo Lady Gracias por la stop Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Van a viajar otra vez En primera clase De momento no Ya veremos Al igual si podemos cambiarlo Sí Porque vale mucho la pena Pero de momento no Porque la neta estaban caros Sofía Recupérate Y mucho ánimo Corazón Thank you Creo que la volví a mandar Grandita Lectora Gracias por la stop Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Mots ¿Cómo saben? ¿Cuál estoy haciendo? Qué miedo Qué miedo En tu próxima casa ¿Vas a tener un qué? Un parecido Al de ahora o diferente Gen Gen Gracias por los incómenes Muchísimas gracias Thank you Está diferente Está un poquito diferente Quiero cambiar música Gracias por las 50 bits ¿Qué pasa si la matas? ¿Ya no revive o qué pasa? Pues como cualquier persona Cuando la matas No revive Lamento ser Lamento ser que te enteres por mí Gracias Sata Por el host Por el host ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? Qué malo No Qué malo Va a tardar mucho en salir tu alerta Porque literal tenemos como 40 minutos de retraso Pero en verdad te lo agradezco mil Vas a hacer llorar No Eso no se hace Estoy enojada ahora Vas a estar feliz De estar enojada Porque también me quieres hacer llorar Gracias en verdad Mil mil gracias por todo Te lo juro que eres un amor de persona Y me muero porque más personas Reconozcan el amor de persona que eres No entiendo Quiero entender muchas cosas Si no lo entiendo Pero De mí queda decir que neta Tani es Una persona increíble O sea No se imaginan que tan increíble Es demasiado Demasiado para este mundo Y mucha gente como que no se da cuenta Y eso me da mucho coraje Pero Gracias por todo En verdad Te mereces el cielo Te lo juro que te mereces el cielo Gracias Aunque me quedas a hacer llorar Sí, regreso el 19 No, mi 520 Gracias por la sub Muchísimas gracias Gracias A tiempo Estoy haciendo Sines extras Esperad Esperad Chavales Bueno The night I don't understand Why you change your name All the time It's super difficult For me to remember Bueno corazón Es que Normal Rubius tiene muchas alertas No hay que tomárselo personal M M MVT Y Sassle Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you La app que uso para Sines La neta nunca la he hecho Nunca la he dicho Nunca la he dicho Porque Siento como que es muy mío Los Sinesitas de colores Y no quiero como que luego Todo Todo Twitch los tenga ¿Saben? No es por envidiosas Es por darles algo único Sopita de video Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you A ver Voy con Giral Gracias Monsitos Son de Todo el mundo quiere hacerme llorar hoy ¿Verdad? Todo el mundo quiere hacerme llorar hoy Se están poniendo un complot contra mí Te mande mensaje Porque necesito tus consejos Bots Espero me puedas ayudar Cara sonriente ¿Who? ¿Who? 1, 2, 3 La, 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 la Ah, Saulsito Sí, bebé Bueno, no creo que hoy No creo poder ayudarte hoy Es John Gracias por los 100 bits Y feliz cumpleaños Corazón Thank you No, definitivamente hoy no Definitivamente hoy no Hoy tengo cabeza Para hablar Nada más Giral Alejandra Gracias a mi todo Por los dos meses Mil gracias Thank you Mil, mil gracias Kinku Ay, verga No, esa sí es Pam, 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 pam Para, pum Ahora sí Gracias Tani Por tu host Hace dos horas No Soy la peor streamer del mundo Soy la peor streamer del mundo Tengo las alertas más atrasadas A ver Pero Es que no sé Si están entendiendo el contexto Kalimba Gracias por los dos meses Muchísimas gracias Thank you Un besote enorme No sé si están entendiendo el contexto Pero literal Sí, ese mono feo Tengo las alertas tan atrasadas Porque no me gusta Como que estén ahí Y ya está De hecho me di cuenta el otro día No me he dado cuenta Saluditos Miranda Un besote enorme Me di cuenta el otro día Y me sentí tan mal Y iba manejando Y venía dándome de topes en la cabeza Me di cuenta Hasta después Que se terminó un stream Que andaba súper a las carreras Y se perdieron un montón de alertas Lazy popa Ay, hermosa Muchas gracias por la sub Espero que nos podamos ver súper pronto Pero literal Se los juro Todo ese día Estuve pensando Ari, la gente se suscribió Mandó alertas Y no las agradeciste No, yo me sentía La jue puta más mala del mundo Se los juro Se los juro Era horrible Tenía como un sentimiento de culpa Que en mi pechito Me mataba O sea Se los juro Y luego dije Ay, no sé cómo hacerle Porque en realidad No puedo repetir Todas esas alertas Pero si ahorita están atrasadas Se los juro Que es porque Intento como que Agradecerlas todas La gringa Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Tenky Te mando un besote enorme Pero porque neta Es difícil Es difícil Me gusta como que Hacen su dinero en mi Luego ni siquiera Que tengan un gracias Ari zurda Soy zurdísima Bueno, soy ambidiestra Pero escribo con la izquierda ¿Dónde estamos? Mirando Gracias por los 50 mites Thank you What the fuck Las alertas En verdad son demasiadas Son demasiadas ¿En qué momento? Déjenme nada más Hago los thanks Y si quieren podemos Seguir jugando otra cosa J-Kan Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Tengo que confesarles Que me he dado el baño Pero me da miedo pararme Macarrojas Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Habrá Five Nights at Freddy's Bueno Si quieres sitiarte Porque no me sale un carajo Sí Si quieres pasarla bien conmigo Mañana Mañana puede haber Five Nights at Freddy's Nick, te lo harás Por los 50 mites Thank you Mañana me gustaría Aprenderte No Me voy a matar Chad ¿Cuál mañana Me gustaría aprender temprano? Claro que quiero Pero tengo mil de cosas Que hacer Porque me voy a España No mames Qué coraje Tengo conmigo misma En verdad Se los juro Que no pretendo Gracias Stk1 Club Gracias por los 50 bits Thank you Se los prometo Que no me encanta Dejar las cosas Para el final Se los prometo Que soy una persona Muy puntual E intento como que Organizarme muy bien Mi tiempo Pero no esperaba Lo de España En verdad No esperaba lo de España Gracias Randy Games Thank you Un besote enorme Se los juro Que no esperaba lo de España Y eso me tiene tiltada Conmigo misma Porque podría estar Haciendo streams Temprano Y luego organizarme Por la noche Irme a pintar el cabello Ponerme las extensiones Y mil mierdas más Pero no puedo No puedo Se los juro Alex saludo Gracias por los 5 meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote Ari porfa Be reborn Reborn Es que ustedes Tienen que llegar reborn Han sido increíbles Porque estás tú Gracias Te quiero mucho Gracias Alex Qué lindo En verdad Connie Quintel Gracias por los 2 meses Muchísimas gracias Tenggy Te mando un besote enorme A ver Bien Empezamos con los Aings Es de mucha pena Hola Kim Kim Saluditos Kim Kim No le recuerdo Pasé una hora P4R1V4L Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Chat Me está dando mucha pena Hacer los Aings No sé por qué No sé por qué Es que siento que Siento que se me ve Una cara de mierda Gracias Gracias Skye Ay Dios No No puedo Se los juro No puedo No 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 he podido ver el final del torte Me sentí muy rara viendo esta real En 2018 Alfredo Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Thank you Falta el de hierquito Es que tengo mucha pena Se los juro Atrapa Me da u Me da mucho u Emekiro Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchas gracias Es que Es que te lo juro Tengo un chingo de pena Hola Ari Le puedes desear Un feliz cumpleaños A mi amiga Nat Que es muy fan De tu cumple 16 Nat Feliz cumpleaños 16 Un besote enorme What the fuck Dude Gasparin Gracias por los dos meses Muchas gracias Dos meses sin comer No me digan eso Se los juro Que tengo mucha conciencia De que me siento mal Por la gente Gracias Gracias el patas Saludos Johan Ari penosa Ari penosa Ari ubu Es que sin música Es peor Erwin Aguirre Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Gracias Te mando un besote enorme Voy a poner música Gracias Gracias Isora MX Medi Gracias 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 No puedo No puedo Como que mi conciencia No en el 5 estado Como que me hace darme cringe Nati Feliz cumpleaños Bonita Creo que te habías saludado Pero va doble Porque tu cumpleaños Lo vale Guajillo Gracias por los 5 meses Muchísimas gracias Por el apoyo Tinky Te mando un besote enorme Es que está bastante apenado Carla y Rolando ¿Cómo? Que me caen mal No A mi no me caen mal nadie Oh Esta canción se recuerda Esta en TikTok La de Un, dos, tres La, 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 la Un, dos, tres 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 Ya casi estamos terminando las alertas Si es que no pasa como ayer Que literal duraron un montón Faltaron dos años Ahorita lo hago ¿Vale? Vete, Farro Gracias por los 50 bits Thank you Te agradezco un montonazo Vale, sí Me faltan Es que no quiero hacerle un sangal rompeanos No mamen Diego, gracias por los cinco meses Muchísimas gracias Thank you ¿Cómo me voy a hacer un sangal rompeanos? No joda, bro ¿Estás hablando de elástico? ¿Estás hablando de elástico? No, nine No No ¡Veintidós meses ¡Homla! ¡Homla! ¿Qué fue eso, güey? ¡Homla, niña! ¡Homla! ¡Guerras! Gracias por los dos, baby Thank you ¿Ya me pueden quitar el de mar... El de Yarkita por Fismas? ¡Bro! Tengo... Tengo cosas... O sea, sí, por sí Ya tenía pena de hacer los sangs No, mames Gracias, Kalimba Thank you Ay, sang rápido Porque me da vergüenza Tío Ay, amo Me dio host Pensé que solo estaba por acá Gracias a mí Te amo, bonita Eh, eh, eh Shot por ama Shot por ama Igual ya no tengo sangs por hacer eso Ya no me preocupa De que salir con cara de mierda Cara de mierda Car de mierda Yo no doy, gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Ya no Estoy... Estoy chill Estoy chill Shot por ama Por ser la mejor hermana del mundo La mejor amiga La persona que más escucha La persona que más manda tiquitos Ay, miren Justo salió su alerta Crying Gracias en verdad Por ser mi mejor amiga Además de mi hermanita Te amo mucho Ese shot va por ama Les enseño que está lleno Con omicron en mi cuerpo Últimamente huele mucho a omicron Ánimo, Enzo Y la verdad es que todo está bien, bebé Mucho ánimo, bebé Vale Por ama Cris, 1, 2, 4, 3, 4 Gracias por la sub de Prime Thank you Muchísimas gracias Soy el único que le caga El gran malo Es la cosa literal Que más pasa De que vi en por mi garganta O sea Ahora explico I'm Chago Gracias por los 17 meses Obviamente me acuerdo de ti, baby Hola, baby A ver Lo que sucede Es que yo tengo gastritis Y en específico Gastritis nerviosa ¿Saben? Entonces cuando yo me estreso O literalmente me pongo nerviosa Por alguna situación Circunstancia Cualquiera que sea Gracias Kayla Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you A mi O sea A mi tomarme Un shot de tequila No me pasa Es muy difícil O sea Si lo hago Porque pues mexicana Y porque amigos Diana Durazo Gracias por la sub Espero que te la pases Haces muy bien Muchísimas gracias Thank you Pero no es como que la cosa Que más me guste Porque en realidad Lo resiento mucho En el estómago Entonces por ejemplo Mañana voy a tener que estarme Tomándome por a sol Apenas me despierte Gracias Kayla Vic por regalar una sopa A Lucio Le tocó a Lucio Por 10 meses Muchísimas gracias Thank you Pero con salsa Valentina No No Pero Sí O sea Me cae muy 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 mal Y este pues Como que pasa O sea No No lo resiento Tanto en el estómago Willy para Yona Gracias por la sub Espero que te la pases Muy bien Muchísimas gracias Thank you Que se supone que Debería ser al revés Porque como es como Picantillo Con tamarindo Maybe Debería como de que Resentirlo Más mi estómago Pero no Así funcionan las cosas Oigan que rara Se ve mi pestaña Como todos los días Viendo tu directo Son las 5.30 Y me tengo que despertar A las 7 Dormir Sobrevalorado Para mí No Y son Vixi Me siento súper mal Entonces que Tiene el dolor Muy jodido Muchas personas Y Tatia Aguila Gracias por los 5 meses Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme A ver ¿Qué me pusieron por acá? Ah fuck Quiero leer esto Hice una cuenta de Twitter Pero a ti Estás subiendo bastante rápido Te quiero a Bichu Ah Es que los favoritos Son bien buenos Leyendo TV Gracias por las dos mesas Muchísimas gracias Thank you Te mando un besote enorme No En verdad Les digo que los motos Están jodidos Literal Acaban de poner en el Excel Soy fan del rompeanos Atentamente Michelle Michelle Tienes que dos años Literal André Gracias por los dos meses Muchísimas gracias Thank you ¿Tú cómo buscas la playlist de rol? Siempre como que busco la canción que me gusta Y le pongo de que Slow Slow it Josimar Gracias por los tres meses Muchísimas gracias por el apoyo Thank you Yo soy una papurita buena Ve al kinder Michelle Uh Mandada al kinder Hay un Saúl acá Me acordé de mi ex Cry Oh my Oh Saúl Mujeriego Ay Josecito Buenas Qué clase de anime Es un saludo Enriqueta Hasta acá en Warzone No entendía una mierda Gracias por esos 32 meses Qué cañón Christopher Gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchísimas gracias Thank you Dejen a Michelle Ya está todo Y es bonita y gold Es bien cabrona Eso es lo que es Y aparte hace maña Para ganar los sorteos Yo no sé cómo le hace ¿Por cuántos beats me sigues en Insta? ¿30 mil? ¿30 mil? ¿De qué Saúl hablan? Yo no sé cómo le hace Adiós ¿Cuándo a quien le hace iva Adiós Todo lo que le hace Esa Acena Capítulo Enfresale Buenas oy Puro lock y Ace Mel Me Me Mod Am Gracias. 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 Entonces esta cosa fue como que la que derramó el vaso para que dejaran de molestarme porque como que a la chica le ofendió que le haya dicho esto entonces literal desde entonces dejaron de molestarme yo creo que hasta cambiaron el nombre de whatsapp de título etc y yo fui con la directora y le dije oye está pasando esto 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 y me están molestando por esto 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 cual no tiene motivo entonces se los digo no tiene sentido alguno obviamente no es ser vellosa eso fue una mierda el haber respendido eso porque no tenía eso porque no tenía por qué rebajar el nivel de eso porque no tenía por qué rebajar el nivel de personas que se molestan por la voz de una persona pero bueno era mi única manera en la cual a mis 18 17 años podía como que sacar no sé algo de mí que al igual me dejaron en paz saben y lo bueno es que funcionó pero siempre me sigo como quedando de golpes en la cabeza de no tienes por qué estarte metiendo con cosas y menos de los papás o sea me parece súper 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 bajo meterte con cosas de los papás pero bueno yo menor de edad era la manera en la cual podía defenderme te defendiste God ya pero sí no debí no debí me defendí a qué costó uno malo pero me defendí y la neta es que era mucha presión la que tenía o sea además era súper horrible tener que regresar de la escuela al coche de mis papás que me recogían en un punto en camión donde los señores me acosaban aparte de que me acosaban tenía que vivir con el bullying de la escuela era era un tema era un tema pero bueno lo bueno es que ya lo bueno es que mis papás lo entendieron y que dejaron salirme si no no sé qué mierda estaría haciendo ahorita era necesario para que te dejaran llora la verdad que es súper comprensible es que luego sobrepienso las cosas y sé cuando las cosas están mal pero bueno era el momento como el cual necesitaba como ya ¿sabes? como cuando ya no puedes más bien se dice que el valiente o sea neta es que se los juro incluso habían cambiado la foto del grupo de Whatsapp por un meme tirándome o sea yo sé que estuve mal pero ellos no estuvieron mucho mejor no estuvieron mucho mejor y al igual soy mala persona por haberme defendido así pero mínimo tuve mi tiempo de tranquilidad gracias por haberte con nosotros los quiero Big Van Free gracias por la sub espero que te la pases muy bien muchísimas gracias thank you te mando un besito enorme literal creo que les había platicado muy bien esta historia muchas veces pero sin decirles exactamente lo que había dicho ya saben lo que había dicho y es que neta no se los había hecho porque no me siento nada orgullosa del tema ten mi amor cómprate un elote ten mi amor cómprate un elote corazón gracias me gusta el elote quiero abrazarte no porque luego lloro Carla TV gracias por la sub espero que te la pases muy bien muchísimas gracias por los 5 meses thank you ya casi medio año a visitar pero bueno o sea en mi cabeza al final queda en siento que estoy haciendo bien las cosas bendito Dios que luego después de unos meses puede comprarme mi camioneta y llegaba en mi camioneta nueva comprada por mi a la escuela cuando todos me tiraban mierda desde mi punto de vista lo hiciste bien a la chava que le hizo a la chava que le hizo se le bajaste de su nube de intocable tal vez no sean las palabras correctas pero en el momento de ir y rabia entiende que desde mi punto de vista lo hiciste bien gracias gracias saluditos april oye yo también soy april yo también soy april para esconder las cosas que siento en lo general porque siempre sale criticado uno a pesar de que sea como que la víctima de la situación gracias gracias by the funk por los 5 meses muchísimas gracias thank you pero tantas mierdas literal tantas mierdas gracias Daniel por los 100 beats ¿sabías tú que en Japón hay una estación de radio que pone música en español? no no tenía idea qué lindo ala navila gracias por los 5 meses muchísimas gracias thank you ¿esto camioneta la vendiste? sí se la vendí a ama ama la tiene se llama la pichi baby estoy esperando a mi quincena para suscribirme gracias patena cuervo ibas a cenar a las 11 y me quedé en el stream no me jodas vete a cenar ama hay progresos por las beats thank you mil gracias la gente critica por todo nena solo quiero llorar gracias chips hola Ari te quiero me mandas un saludo besos a la familia cuando en aflicio nena con carolander y carlos cuando alguien me empreste una cuenta de españa gracias moni borrego por los 100 beats mil gracias para sentirte orgullosa aceptar que las personas mejoran tú has evolucionado como persona corazón ay es que le he cagado mucho gracias la hot sun mar daño nena gracias por los 3 meses muchísimas gracias thank you un mes más con la mejor papurita hermosa no llores preciosa nadie merece tus lagunitas no 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 o sea no creo que estoy triste ni nada sebas 85 gracias por la super espero que te la pases muy bien muchas gracias pero siento que eran como que temas que neta me había guardado muy muy adentro o sea lo que les he dicho ya lo había platicado pero no de la manera en como que abrirme completamente la 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 que siento como que es muy muy fácil criticar a perengano mecano o sarangano de no conocerlo de nadie pero es que ojalá pudieran entender que neta todo este proceso no ha sido nada fácil ¿saben? no ha sido nada nada fácil la 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 yo a la gente que critica o que molesta a otras personas sin motivo le tengo pena porque necesitan hacer sentir mal a otros para sentirse bien ellos así que sí definitivamente no sé solo quisiera como que esa gente que tira hate se diera cuenta de lo humano que soy o sea en verdad como que intento esforzarme mucho para dar lo mejor de mí que sé que me falta mucho o sea sé que me falta mucho para ser tal vez lo streamer que quiero la persona que quiero en todos los aspectos en general como hija como hermana como como esposa como streamer como amiga yo sé que me falta mucho ¿saben? o sea pero de que estoy en un constante aprendizaje donde intento ser mejor persona todos los días lo estoy y yo creo que la gente no se da cuenta de esas cosas y literal me toca leer mierda todos los días donde es como un no sé date cuenta que estoy intentándolo ¿sabes? Gracias Ari FH gracias Fortagel gracias José Lama por los dos meses Abrilita te amo mucho mil gracias bebé Luis gracias por la sub que se viene para nos va a salir tu alertita gracias por la sub de Prime gracias yo les amo más yo o sea tipo no sé gracias Lito te amamos muchísimo mi bonita eres una personita muy fuerte increíble estoy orgullosa de ti y tu progreso mi sol por favor mira lo positivo y lo mucho que te amamos eres un ser de luz muy bonita te amo muchísimo no sé yo creo que la gente que me ve diario literal sabe lo mucho que me trata de esforzar por ustedes se los juro uno es muy consciente de las cosas que le faltan o sea es como cuando te dicen un comentario que ya sabes y te ves al espejo y es como mierda o sea ya sé ya lo sé ya sé esto pero por qué me lo tienen que estar como repitiendo ¿saben? es eso es eso como multiplicado al mil porque lees mil comentarios diarios en Twitter de mierda en la cual como que intentas no involucrarte donde intentas como que sentirte mejor contigo mismo pero con tus únicos pensamientos dándote las ganas a ti mismo no sé es mucho o sea se los forma que intento dar como mi max y todo pero es raro es raro hola guapo ¿estás terminando? muy bien estoy hablando con el chat ¿estás terminando? sí en unos 10 minutitos voy contigo no sé no quiero llorar solo no quiero llorar pero sí quiero llorar a la vez no sé a veces nos esforzamos tanto para que la gente no se dé cuenta no sé y la verdad es que sé que muchos de ustedes están en la misma situación o sea al igual no como streamer sino como persona sino como joven hermano papá no sé donde como que intentas dar tu mejor versión de ti mismo pero la gente no lo valora ¿saben? es raro sí sí ya voy desahogate no sé solo de consejo mío sale como no como no quedarse de brazos cruzados ¿saben? o sea cada uno sabe el esfuerzo que hace lo que intenta lo que intenta dar lo que intenta dar de aprendizaje y si la gente no lo valora tal vez el problema no somos nosotros ¿no? a ver todos todos somos muy fuertes todos podemos lograr lo que nos propongamos y tal que valga madre lo demás vale voy a agradecer las alertas que me faltan sin musiquita para ya irme ¿vale? que quiero ir a descansar con Juanito gracias a Aleja y a Astra ¿qué le dirás a tu yo de 15 añitos que no se dejará bajonar por nadie definitivamente Gatos gracias por los 100 bits 9mino gracias por los 100 bits gracias a Alejandra y Taja por las of the prime elcebich gracias por los 3 meses vena gracias por los 3 meses lir gracias por los 5 meses anna gracias por los 100 bits hace monstruos gracias por los 5 meses y bichugr gracias por los 3 meses la mar gracias por los 50 bits bichoz gracias por los 2 meses y elce gracias por la sub oscar gracias por los 55 bits la gente critica si sabe si te jode eso pero sabes que la mejor forma de caer a las personas es con hechos nada más darte cuenta Arias a dónde has llegado a pesar de todo y lo que falta por demostrar de lo que eres capaz por eso el hecho de no juzgar al libro por su portado te amamos bueno gracias por los 5 bits dale M6 gracias por los 50 bits y dale YMTH gracias por los 50 bits gracias pues nada estaba bonito el stream me gustó mucho lo sentí más largo de lo que fue estoy acostumbrada estas semanas a hacer streams más largos pero me gustó mucho me gustó mucho todo lo que hice me gustó platicar con ustedes me gustó abrirme con ustedes siento como que hoy abrí cositas que me faltaba abrirme con ustedes porque se los prometo que intento ser la persona más transparente pero había muchas cosas que me guardaba y bueno mínimo hice que una mínimo hice que una les quiero mucho valoro mucho que estén acá valoro mucho el que vean los streams que les esté gustando se les prometo que les estoy poniendo muchas ganas por ustedes y espero que les guste nos vemos el día de mañana ya saben que como a las 3 porque mañana tengo cita temprano pero les voy avisando por Twitter cualquier cosa ¿vale? los quiero bonitos déjenme ver con quién dejarles el host ojo no digan con quién please 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 vale ya sé con quién nos vemos el día de mañana los quiero chiquitos bye bye hasta mañana mañanita nos ojo espérense gracias Esther María por tu sub bienvenidos a los favoritos Nicklist gracias por los 50 bits recuerda que eres única en el mundo y además eres la mejor versión de ti misma eso intento gracias Jose por los 100 bits le mando un abrazo con telepatía les dejo el host les dejo les dejo